Y puntual, porque son las 9.54 de la mañana y se supone que a las 10 de la mañana debe llegar al Congreso Nacional y así está pasando porque ya se está dirigiendo y como tú mencionabas es un trayecto corto así que estaríamos recibiéndolo aquí en este Congreso Nacional con un respeto hacia el tiempo de los demás que es uno también de los valores que hemos visto dentro de este gobierno y en especial de su líder el excelentísimo señor Luis Sabinader, presidente constitucional de la República. Ahí se está trasladando desde el sector La Julia hasta el centro de los héroes. Vemos cómo se están movilizando los vehículos, la avanzada y la seguridad presidencial le acompaña en este momento en este recorrido acercándose hasta el Congreso Nacional. Y es recibido por dominicanos y dominicanas que lo que hacen es ondear su bandera sintiéndose orgullosos de serlo, de ser parte de la República Dominicana. Yo estoy orgullosa de ser dominicano y me encanta que sea justo recibido por y también la excelentísima señora Raquel Arbaje, primera dama, por todos aquellos que pues hoy vinieron a hacerse presentes para dar su apoyo como dominicanos y dominicanas que se sienten orgullosos de celebrar los 180 años de la independencia y vemos el movimiento de esas banderas que nos llenan de muchísimo orgullo. Símbolos patrios que se ve ondear, señoras y señores, de la mano de ciudadanos y ciudadanas orgullosos. Rojo, vermellón, azul ultramar y blanco, esa cruz blanca que simboliza la paz. Así, los dominicanos estamos orgullosos en este marco del 180 aniversario de nuestra independencia nacional y ahí a paso lento pero seguro se está acercando el jefe de gobierno a rendir cuentas a todo un país, a toda una ciudadanía que espera poder recibir su alocución en este 27 de febrero. Y una bandera que en esa cruz tiene como centro un escudo, que tiene como principales valores Dios, patria y libertad y en definitiva aquellos que nos caracteriza a los dominicanos, justo esos tres pilares. Estamos felices de poder celebrar con ustedes a través de esa transmisión especial. Como ya saben, el presidente se está dirigiendo hacia el Congreso Nacional, donde aquí pues se dirigirá en la Asamblea Nacional, en la Sala de la Asamblea Nacional, a todo el pueblo dominicano a través de sus pantallas, con la rendición de cuentas. Luego entonces se estaría dirigiendo a la Catedral Primada de América para el Tedeum Atibios, que es pues una de las tradiciones de la República Dominicana. Y por último entonces iría al altar de la patria en esta secuencia de eventos para rendir honor a quien honor se merece. Pero tenemos también otro desfile militar que será llevado en la avenida George Washington a partir de las cuatro de la tarde, donde participará una brigada del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea de la República Dominicana y la Policía Nacional. Y como cierre un gran concierto, para que lo sepa, que tendrá lugar en el Parque Eugenia María de Hostos, frente al obelisco a partir de las siete de la noche. Así que ya saben, tenemos una celebración por todo lo alto de la independencia de la República Dominicana. Ahí estamos viendo cómo se moviliza la avanzada junto al vehículo con placa 01, la placa del primer mandatario de la República Dominicana, nuestro jefe de Estado, jefe de gobierno, quien se aproxima a la sede del gobierno, a la sede del Poder Legislativo. Estamos refiriéndonos al Congreso Nacional. Y por supuesto, esperando de recibir un discurso del presidente Luis Abinader, como bien sabemos, con un detalle de sus ejecutorias, sus memorias que serán entregadas aquí al Congreso Nacional, y por supuesto, también su proyección de un 2024. Como nos tiene acostumbrado, el presidente Luis Abinader realiza una locución de más de dos horas, y es un discurso que habla y acompaña de datos, de estadísticas, y por supuesto, también un discurso que a través de los años ha sido esperanzador, y también que evoca el sentido patrio. Cuando hablamos del primer discurso en el 2021, estamos hablando de una hora y 28 minutos. Luego, en el 2022, una hora y 54 minutos. Y para el 2023, el año pasado, fue de dos horas y 36 minutos. La pregunta es, ¿cuánto durará el discurso de este 2024 del excelentísimo señor Luis Abinader, corona presidente constitucional de la República? Lo sabremos en unos breves instantes cuando llegue aquí y comience a correr el reloj donde él, a través del tiempo, comparte todas las obras hechas por este año de gobierno, pero como Miriam ha repetido en diferentes ocasiones, es bueno recordar que es el fin de este cuatrenio, y por ende, también eso puede llevar a conversar sobre obras que han arrastrado en estos años y que son concluidas en este 2023. Viendo imágenes del presidente Luis Abinader, quien se está acercando al Congreso Nacional, y es en esta sede donde le están esperando 220 legisladores, quien podrán recibir su discurso de rendición de cuentas. Lo que dicta la Constitución es que se refiere al último año de gobierno, este 2023, pero bien como bien hacía alusión Lorena, esperamos también un discurso que haga alusión a los cuatro años, un cuatrenio que ha vivido altas y bajas, y que el presidente Luis Abinader defenderá en esta alocución. Estamos viendo imágenes de la población dominicana, quien con banderas en mano... Con sus banderas, me encanta eso, y me encanta, porque sabemos que en ese discurso, aparte de escuchar los logros, vamos, como siempre, a poder conectar con esa emoción de optimismo que caracteriza al presidente de la República, con ese deseo de hacernos sentir orgullosos de ser dominicanos y dominicanas. Frases como, sigamos haciendo patria, que viva la República Dominicana, estuvieron presentes el año pasado, pero entre todas siempre habla de salir triunfantes, de esa esperanza que tú mencionabas, de esa determinación que él quiere que haya a través de él y en todo su equipo de gobierno que con firmeza trabaja. Mira siempre hacia adelante, esperando que los mejores tiempos lleguen y construyendo un mejor país. Y pues pasamos de un 2021 donde él hablaba de sueños, a un 2023 donde veía promesas cumplidas, y ahora, al escuchar esta rendición de cuentas, pues me imagino que ya será una persona que puede entregar los resultados de cuatro años de trabajo, pero sobre todo de un equipo de gobierno que se ha entregado para que haya una transformación profunda en la República Dominicana. Continúa ese traslado hasta el Congreso Nacional en el Salón de la Asamblea Nacional. Están esperando los legisladores, 220 en total. Ya están cerca, 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 colega. Es así, están ahí también 800 invitados especiales, 40 representantes del cuerpo diplomático acreditado en el país, 15 representantes de organismos electorales, funcionarios del Poder Ejecutivo, directores de organismos autónomos, así como también ministros de las instituciones del Estado, altos mandos militares, empresarios, y otros invitados especiales que estarán allí en primera fila escuchando a nuestro presidente Luis Abinader. Continúa la trayectoria, sabemos que es un espacio breve, que podría en circunstancias regulares recorrerse en unos cuatro minutos, pero la caravana presidencial ha alentado su transcurrir a modo de cuidar a las personas que se encuentran apostadas en los alrededores de las vías de este trayecto que lo traen hasta el Centro de los Héroes, a la sede del Congreso Nacional, donde se ven ondear las banderas dominicanas, llenas de muchísimo orgullo, los ciudadanos están aquí diciendo presentes y celebrando nuestro orgullo patrio. Y no puedo ignorar ese cielo hermoso que acompaña ese trayecto, la realidad es que la naturaleza Dios nos ha regalado un día maravilloso, y es bueno recordarles que antes de la locución del presidente Luis Abinader y su rendición de cuentas, se dirigirá a la Nación el presidente del Senado, el señor Ricardo de los Santos, como responsable de esta Asamblea Nacional, y pues a partir de ahí, luego de sus palabras, entonces escuchamos al excelentísimo señor Luis Abinader Corona, presidente constitucional de la República, que ya está llegando, está allá, esa es la Jiménez Moya, ¿cierto? Sí, me parece que sí, que ya está en la Jiménez Moya, está trasladándose hacia aquí, hacia el Congreso Nacional, muchísimo más cerca de nosotros, y miren ahí ha bajado, está bajando el vidrio, está bajando el vidrio, se ha detenido a saludar a las personas que se encontraban en esta intersección con la Jiménez Moya, y vemos ahí cómo tiene una bandera, cómo ha agarrado una bandera dominicana, orgulloso de ser dominicano, así se siente, y ahí lo vemos a él, pues con este gesto de acercarse a un ciudadano, y tomar su bandera, pues conectar de esa forma tan especial con el pueblo dominicano, y con esa energía que nos caracteriza, y que nos hace sentir tan felices, tan honrados de ser parte de esta patria. Orgullosísimos de nuestra dominicanidad, orgullosos de nuestros padres y madres de la patria, que hace 180 años se levantaron, y decidieron pelear por la soberanía de nuestra nación, y como dice nuestro canto patrio, qué linda en el topo estás, dominicana, bandera, quien te viera, quien te viera, más arriba, mucho más. Pues ahí vemos cómo se ha detenido otra vez, y más personas le saludan, y le entregan a través de esta bandera su amor por la nación. Nosotros como ciudadanos, pues somos parte de este gobierno que trabaja día y noche para lograr los cambios. Les recordamos que luego de llegar aquí, pues tiene que dirigirse hacia la oficina, exactamente, para poder iniciar entonces una conversación con tanto el presidente de la Cámara de Diputadas como del Senado, y entonces a partir de ahí va a la Asamblea Nacional, donde abre esta sesión, con las palabras del señor Ricardo de los Santos, quien es el presidente del Senado, luego la locución del presidente Luis Sabinader, el excelentísimo señor Luis Sabinader, presidente constitucional de la República, y a su salida, pues, como siempre, con los honores militares que le corresponde, se estaría dirigiendo a la Catedral Primada de América, para el Tedeo, luego al altar de la patria, y tenemos muchas actividades para que ustedes también puedan disfrutar de este día tan maravilloso que hemos preparado para los dominicanos y las dominicanas. Es importante señalar que a su llegada, el primer mandatario recibirá los honores militares correspondientes a su investidura, nos referimos a 21 balas de salva, una práctica arraigada entre antiguos guerreros que deponían sus armas en el suelo para honrar al enemigo, y como en muchos otros países, la República Dominicana es una tradición, el disparo de 21 cañonazos para rendir homenaje a sus militares y autoridades gubernamentales, especialmente, es uno de estos actos solemnes, el del 27 de febrero, previo a la rendición de cuentas del presidente Luis Sabinader, en este caso, y consiste en cinco floreos, presente en armas, el himno nacional, una salva de 21 disparos, y los honores los rinde, el regimiento dominicano de la Guardia Presidencial. Y ahí estamos viendo cómo ya llega al espacio del Congreso Nacional, y ya sí va a ser su entrada al Congreso Nacional para que, a partir de ahí, inicie estos actos protocolares que dejan abiertas estas sesiones que, por la Constitución, la contempla para el presidente de la República. La caravana presidencial está llegando a la sede del Congreso Nacional, aquí, en la avenida Jiménez Moya, en el centro de los héroes, podemos observar cómo se despliega la seguridad presidencial para facilitar su ingreso a este palacio, de, a este palacio legislativo, y ahí podemos ver las imágenes de este cálido martes, cálido martes 27 de febrero, el excelentísimo presidente Luis Abinader, pisa suelo de esta sede del Poder Legislativo, donde en pocos minutos se dirigirá a la nación. ¿Y es recibido? El primer mandatario está acompañado por la excelentísima primera dama de la República, señora Raquel Arbaje, y se une a la excelentísima vicepresidenta constitucional de la República, señora Raquel Peña. Y ahí vemos cómo los tres se colocan en posición para saludar a todos aquellos que han hecho acto de presencia aquí en el Congreso Nacional, frente al mismo en esta hermosa desplanada que tiene tantas banderas que son enviadas por este aire hermoso que nos acompaña hoy y que nos permite celebrar la independencia de la República Dominicana. Vamos entonces a escuchar los honores que son rendidos al excelentísimo señor Luis Abinader Corona, presidente constitucional de la República Dominicana. Ahí vemos cómo están en posición la excelentísima señora Raquel Arbaje, primera dama de la República, y la excelentísima señora Raquel Peña, vicepresidenta constitucional de la República Dominicana. En la parte posterior podemos ver en la esplanada del Congreso Nacional una comisión de senadores y diputados que ha sido designado en esta mañana en la apertura de esta legislatura y ahí ellos les reciben en la puerta del Congreso Nacional y acompañarán hasta el salón de la Asamblea Nacional donde le esperan en una reunión conjunta. de la República Dominicana de la República Dominicana de la República Dominicana Adivista Nacional DUCOME Acumpl tummy DUCOME DUCOME DE URGH DUCOME DUCOME BELUUängt ¡Gracias! 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 Inicialmente al presidente del Senado de la República, el señor Ricardo de los Santos, el señor Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, también le acompaña, así como también diferentes representantes de las autoridades de este Congreso Nacional. Se colocan ahora. Agradece el apoyo, el afecto externado a través de este cálido aplauso. Y es en este Salón de la Asamblea Nacional que podemos observar en este momento donde se acumulan unas mil personas, más de mil personas, que en este momento podrán escuchar primero el discurso del señor Ricardo de los Santos, en calidad de presidente del Senado de la República, y en este momento también presidente de la Asamblea Nacional, y posterior a ello la locución del presidente Luis Abinader. 10 y 18 de la mañana están tomando asiento para escuchar esta primera parte y luego de las palabras del señor Ricardo de los Santos, comenzamos con la rendición de cuentas con el excelentísimo señor Luis Abinader. Presidente de la República y de la vicepresidenta, excelentísima señora vicepresidenta, damos por rehonorado los trabajos de esta reunión conjunta. Antes de conceder las palabras al excelentísimo señor Presidente de la República para que se dirija a la Nación Dominicana en esta rendición de cuentas, permítanme decir algunas palabras. Excelentísimo señor Presidente Constitucional de la República Dominicana, Luis Rodolfo Abinader Corona. Excelentísima señora vicepresidenta de la República, Raquel Peña. Excelentísima señora primera dama de la República, Raquel Arbaje. Honorable señor Presidente de la Cámara de Diputados y vicepresidente de esta reunión conjunta, Alfredo Pecheco. Honorable señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia, magistrado Luis Enri Molina. Honorable señor Presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Napoleón Ricardo Esteves. Honorable miembros del bufete directivos de las Cámaras Legislativas. Honorable señor Hipólito Mejía, ex presidente de la República. Honorable señora Milagro Soltís Bosch, ex vicepresidente de la República. Su excelencia reverendísima señor decano del Cuerpo Diplomático y Consular, Peor Yoyo Bertoli, nuncio apostólico de su santidad, el Papa Francisco. Excelencias señoras y señores del Cuerpo Diplomático y Consular y de los organismos internacionales acreditados en el país. honorables senadoras y senadores, diputadas y diputados, integrantes de esta reunión conjunta. Honorable señor Presidente del Tribunal Superior Electoral, magistrado Ignacio Pascual Camacho. Honorable señor Presidente de la Cámara de Cuentas, Anel Jaramírez. Honorable señor Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa. Honorable señora alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía. Señora Sula Corona de Abinader. Señora Dina Reynoso de Pacheco. Señora Yudia Andrea Moscoso, mi amada esposa. Señora Dina Reynoso, honorables ministras y ministros, distinguidos directores y administradores, autoridades civiles y militares, invitados especiales, amigas y amigos de la prensa, pueblo dominicano, señor Presidente, honorables asambleístas, público en general, les damos la más cordial bienvenida a esta reunión conjunta. Estamos muy complacidos por el alto honor que representa presidir este acto constitucional. La reunión conjunta de las cámaras legislativas en la que usted, señor Presidente, rendirá cuentas al país como establecen los artículos 114, 121 y 128 de la Constitución Dominicana. Esta es una ocasión muy especial para el pueblo dominicano que, a sólo nueve días de haber pasado por un proceso eleccionario, nos encontremos aquí evidenciando el avance de nuestra democracia, de la cual debemos sentirnos orgullosos todos los dominicanos. propicia es la ocasión para felicitar a todas las autoridades municipales recién electas. En este día memorable, singular ocasión, fecha histórica, a 180 años de nuestra independencia, nos enaltece y nos llena de gloria la autodeterminación de la República Dominicana. Hoy, hoy nuestra nación está de júbilo. Salutaciones al pueblo dominicano en el día de la independencia nacional. Le extendimos el más alto honor a los independentistas que nos legaron aquel glorioso 27 de febrero con el trabucazo en la puerta de la misericordia dado por Matías Ramomella y con el listamiento de nuestra bandera en la puerta del conde realizado por Francisco de Rosario Sánchez al grito de Dios, Patria y Libertad. Quedando así proclamada nuestra República Dominicana. Mantener nuestra identidad ha costado mucho sacrificio, teniendo que librar múltiples guerras y batallas que consolidaron de manera inequívoca nuestra independencia para llegar hasta nuestros días de manera firme, firme, manteniendo nuestra identidad inquebrantable. Se hizo realidad el sueño de Duarte expresado en su siguiente cita. Dios ha de concederme bastante fortaleza para no descender a la tumba sin dejar a mi patria libre, independiente y triunfante. También nos dijo, la nación está obligada a conservar y proteger por medio de leyes sabias y justas la libertad personal, civil e individual, así como la propiedad y demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen. Agradecemos solemnemente a nuestros padres fundadores el lema que acuñaron Dios, patria y libertad permanecerá imborrable en nuestras memorias. A ellos les expresamos admiración y respeto eterno. Me siento honrado de estar aquí comprometido y siendo parte de esta generación del cambio, referente de transparencia, ética, integridad, combate a la corrupción y a la impunidad, constituyéndose en ejemplo para la presente y futuras generaciones. Mérito que, a su gestión, señor presidente, la sociedad le reconoce plenamente. El desarrollo de la república se impulsa vertiginosamente al tenor de las grandes transformaciones propiciadas por el ejercicio de las idóneas políticas públicas guiadas por usted. Le felicitamos grandemente por la encomiable labor que desempeña como primer mandatario de la nación, fortaleciendo la independencia de los poderes del Estado, piedra angular y baluarte de principalía del equilibrio democrático. Hoy, en esta augusta sala, como representantes del pueblo dominicano, somos testigos de excepción de una democracia operativa, democracia que acciona para resolver los problemas de la gente y sobre todo de una democracia que verdaderamente rinde cuentas. Rinde cuentas. este acto es un ejercicio de transparencia del gobierno ante el pueblo, muestra del compromiso de los valores democráticos. El año dos mil veintitrés fue de grandes retos y logros. El Congreso Nacional desempeñó su rol para así contribuir con el desarrollo sostenible y con el progreso social y económico de nuestra gente. Nos satisface el avance y la consolidación que ha experimentado nuestro sistema democrático en el discurso del tiempo. Con esfuerzo, sacrificio y buena voluntad, hemos cumplido eficientemente la tarea que nos ha tocado. Eso significa que el primer grito libertario por la independencia de los pueblos en la parte este de la isla y el enorme sacrificio a sangre y fuego de nuestros patriotas para alegarnos lo que hoy tenemos no fue en vano. Este gobierno ha asumido el compromiso de robustecer el ejercicio democrático profundizando la protección de los derechos y libertades de la población. Lo anterior indica que en nuestras manos el futuro del pueblo dominicano se enrumba hacia el mejor destino. Una patria en la que cada persona pueda tener acceso a oportunidades justas para su seguridad y su bienestar. Como poder legislativo, hoy podemos decir, hoy podemos decir que la Cámara de Diputados y el Senado de la República concilian temas, logran consenso y unifican criterios. eso nos ha permitido llevar a cabo una gestión exitosa para el bienestar de nuestra amada República Dominicana. Seguiremos trabajando unidos impulsando leyes orientadas a lograr las grandes transformaciones que requiere nuestra sociedad. garantía de la institucionalidad. Esto es democracia. Queremos resaltar la confianza que las amplias mayorías de nuestro país han depositado en nosotros, lo que constituye un compromiso para superar desafíos y seguir avanzando hacia un mejor futuro lleno de esperanza. El interés general es nuestro interés. La prioridad del pueblo es nuestra prioridad. Seguimos avanzando. Vamos por el camino correcto. Hoy más que nunca, hoy más que nunca, debemos mantenernos unidos y vigilantes en la defensa de nuestra soberanía y valores patrios. que hondee en lo más alto nuestra bandera tricolor, que hondee en nuestros corazones y en cada hogar dominicano. Estamos seguros que seguiremos cambiando. Estamos seguros que seguiremos cambiando. Dios bendiga a este pueblo heroico. Viva la república. Viva la república dominicana. Muchas gracias. Ahora le concedo la palabra al excelentísimo señor presidente de la república Luis Rodolfo Abinader Corona para que se dirija al país en su serenición de cuenta. señor Ricardo de los Santos, presidente del senado de la república y de esta reunión conjunta. señora Raquel Peña, vicepresidenta de la república. Señora Raquel Arbaje, primera dama. Honorable magistrado Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia. Honorable señor Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados y vicepresidente de esta reunión conjunta. Honorable magistrado Napoleón Esteves, presidente del Tribunal Constitucional. Excelentísimo señor Hipólito Mejía, expresidente de la república. Excelentísima señora Milagros Ortiz Bosch, ex vicepresidenta de la república. Su excelencia reverendísima monseñor Pier Giorgio Bertolt, nuncio apostólico de su santidad y decano del cuerpo diplomático acreditado en el país. Excelentísimos señores jefes de misiones diplomáticas. Honorables señores representantes de organismos internacionales acreditados ante el gobierno dominicano y el decano del cuerpo consular. Honorables legisladores y legisladoras integrantes de esta reunión conjunta. Honorable magistrado Ignacio Pascual, presidente del Tribunal Superior Electoral. Honorable señor Janela Andrés Ramírez Sánchez, presidente de la Cámara de Cuentas. Honorable señor Pablo Ulloa, defensor del pueblo. Distinguida señora Judy Moscoso de los Santos. Y distinguida señora Digna Reynosa de Pacheco. A todos mis familiares presentes. Señores ministros y demás funcionarios. Honorable señora Carolina Mejía, alcaldesa del Distrito Nacional. Autoridades civiles y militares. Invitados especiales. Distinguidos miembros de la prensa. Señoras y señores. Querido pueblo dominicano. Hay fechas que marcan la memoria de un país y forjan el destino de un pueblo. Y un día como hoy, hace 180 años, fue uno de esos momentos. Aquel día estaba lleno de incógnitas. Un pueblo que había luchado por sus derechos y libertades salía de una dura noche de silencio, impuesto y de temores constantes a la represión. Ese 27 de febrero comenzaba, con dudas y sin saberlo, el nacimiento de nuestra gran nación. Un grito de libertad retumbó en los corazones de los dominicanos y decidimos que nuestro destino nos pertenecía. Que nosotros éramos lo que íbamos a escribir en nuestro futuro. Que éramos indomables ante quienes quisieran doblegarnos. Hoy, los tiempos son otros. El mundo es otro. Pero el espíritu de ese momento debe ser el mismo. En este aniversario de la independencia debemos recordar esa gesta gloriosa. Sí, pero la tradición no es la adoración de las cenizas, sino la preservación del fuego. Y pienso que el mejor homenaje a nuestro pasado es seguir construyendo un mejor futuro. Cuando los héroes trinitarios proclamaron al mundo la independencia de nuestra nación, nos dictaron también un compromiso que debía perdurar en el tiempo. Mantener la llama encendida de su obra y perfeccionarla. Ese es nuestro deber. El mío, lo dije aquí por primera vez como presidente en agosto del 2020, era y es dejar un país mejor que el que encontré. Y hoy, puedo afirmar que la República Dominicana no es la misma que hace cuatro años. Que el cambio es una realidad irreversible. Esta es la última rendición de cuentas de este periodo presidencial y corresponde informales de las ejecutorias realizadas hasta el año 2023. Pero hoy, la pregunta clave es, ¿ha contribuido el gobierno a que la situación de la República Dominicana sea ahora mejor que la del año 2020? Debemos tomar en perspectiva cómo estábamos, analizar el camino recorrido y recordar cómo salimos de la pandemia que tanto nos afectó o el impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania, con lo que también ha afectado a nuestra economía globalizada. Y a pesar de ello, hemos avanzado. Hoy estamos mejor que hace cuatro años y tenemos una gran proyección hacia el futuro. Durante nuestra gestión, la economía ha crecido en términos reales, a un promedio anual de 6.43% del 2021 al 2023. El pasado año, aún siendo difícil para la economía mundial, cerramos con un crecimiento del 2.4%, siendo en este momento la nuestra, una de las economías más dinámicas de la región. En términos comparativos, podemos destacar que en el 2020, el Producto Interno Bruto de la República Dominicana era de 78.923 millones de dólares. Y en el 2023, se estima que alcanzó la suma de 120.629 millones de dólares. Y que hemos pasado de una renta per cápita de 8.583 dólares en 2019 a 11.156 en el 2023. Lo que supone un incremento del 30%. Durante estos años, hemos pasado a ser la séptima economía de la región, superando a Ecuador y consolidando nuestra posición ascendente. Estos datos de crecimiento económico tienen que ser puestos en un contexto en el que tuvimos que tomar medidas restrictivas para controlar la inflación, lo que supuso que en el tercer trimestre del año 2022, la economía tuviera un crecimiento más lento, tal y como lo manifesté en esta misma Asamblea. Pero hoy, les puedo decir que la inflación se situará en el rango meta y que en diciembre del 2023, nuestro crecimiento fue ya del 4.7% y en este enero pasado, alcanzó el 4.6% de crecimiento. Consecuentemente, la previsión de crecimiento para el 2024 se sitúa entre el 4.5% y 5.2%, muy cerca del crecimiento potencial de la República Dominicana. Nuestras reservas se sitúan en un récord histórico de 15.457 millones de dólares y somos un país que inspira confianza, como lo demuestran los 4.381 millones de dólares de inversión extranjera directa del pasado año 2023, rompiendo el récord que ya habíamos alcanzado en el año 2022. O los más de 10 millones de visitantes que tuvimos el pasado 2023. Hemos subido los salarios mínimos en más de un 40%, el mayor aumento de la historia y hemos ampliado como nunca la cobertura de los servicios públicos, con un Seguro Nacional de Salud para todos y para todas, una educación básica fortaleciéndose y una educación técnica y universitaria que está viviendo una expansión sin precedentes. Estos datos oficiales se pueden constatar en cualquier organismo gubernamental, pero ¿y si miramos lo que dicen los organismos internacionales sobre nosotros para tener una visión más amplia y, si se quiere, más objetiva? Según el Foro Económico de Davos, desde nuestra llegada al gobierno hemos mejorado. Hemos mejorado en un 24% el índice de control de la corrupción, un 15.4% nuestra apertura al comercio, otro 15% la legitimidad del Estado, un 9% la independencia de la justicia, hemos mejorado en un 8% en independencia y profesionalidad de la policía según los organismos internacionales. Según el último índice de Chapultepec, somos el primer país del continente, el primer país del continente por primera vez en libertad de expresión y libertad de prensa. Según el Foro Económico Mundial, hemos mejorado un 38% en burocracia, avanzando 42 posiciones en el índice global. Según la OCDE, somos el país de América Latina y el Caribe con mayores avances socioeconómicos. Según el Banco Mundial, hemos sido una de las economías de más rápido crecimiento de la región debido a nuestras reformas y una política monetaria y fiscal prudente. Según el Fondo Monetario Internacional, República Dominicana ha realizado notables progresos en términos de convergencia de ingresos y el país tiene el potencial para convertirse en una economía avanzada. Según la Organización Mundial de Turismo, el desarrollo espectacular del turismo dominicano tras la pandemia es consecuencia de la visión, la estrategia y la acción del gobierno. Somos un ejemplo de éxito que reconocen en el mundo y que acreditan indicadores como estos. Congresistas, en este tiempo hemos tenido que pasar por muchas situaciones complicadas que nos han obligado a actuar con urgencia. Hemos tenido que cambiar el rumbo debido a las circunstancias, pero siempre hemos sabido al puerto al que queríamos llegar. Cuando asumí el gobierno, estaba consciente del estado de ánimo de una ciudadanía que desconfiaba de sus gobernantes, que estaba abrumada y avergonzada por la corrupción y hastiada de un gobierno que aplicaba siempre las mismas recetas a problemas endémicos. Éramos un país con un modelo de gobierno agotado. Estábamos entre los países con los peores rankings institucionales y sociales. Hoy, les puedo asegurar que este país avanza. Avanza con un gobierno lleno de energía y dispuesto a dar todas las batallas para mejorar la vida de la gente. La República Dominicana puede liderar el futuro y puede estar entre los mejores. Las excelentes cifras macroeconómicas confirman el camino correcto recorrido por el gobierno. Los objetivos que siempre nos hemos marcado son el desarrollo, pero llevándolo a donde vive la gente, para disminuir la pobreza, para generar empleos, para ampliar nuestra economía y fomentar la iniciativa privada, para generar un efecto multiplicador con la inversión pública y un buen manejo transparente de estos fondos públicos. Como muestra de la buena gestión de este gobierno, tenemos los resultados de las principales empresas del Estado, Banreservas, Refidonza y Punta Catalina. En 2023, Banreservas alcanzó hitos históricos que demuestran su gran fortaleza institucional y financiera, registrando utilidades netas de 24.500 millones de pesos, el mayor monto en toda su historia, que le ha permitido otorgar un importante respaldo a nuestro turismo, a las pequeñas y medianas empresas y a las zonas francas. Refidonza generó unas utilidades netas en el 2023 de 40.6 millones de dólares, un 58% por encima del presupuesto para el año, que era de 25.6 millones. También ha hecho importantes inversiones de capital, entre ellas el proyecto de ampliación de los tanques de almacenamiento de gas licuado de petróleo, que estará en funcionamiento en este año, y muchas obras sociales, como el Infotep en el municipio de Jaina. También debemos destacar la creación de una unidad que esté estudiando nuevos posibles mapas de extracción de hidrocarburos en el país. La empresa de generación eléctrica Punta Catalina generó en el 2023 5.372 gigawatts, un 4% más que en el 2022, aportando un beneficio al Estado Dominicano de 237 millones de dólares. Y ahora quiero que esto se escuche bien. Al cierre del pasado año, la deuda consolidada del sector público fue de 59.1% del PIB. Cuando asumimos el gobierno en agosto del 2020, este indicador era del 61%. Es decir, la deuda en términos porcentuales del PIB se ha reducido en un 2%, en un contexto internacional, en un contexto internacional en que debido a la pandemia y a la guerra entre Rusia y Ucrania, la mayoría de los países han aumentado su deuda. Como ejemplo, Estados Unidos pasó del 108.75% en el 2019 a 123.29% en el 2023. O España, que pasó de un 98.2% en el 2019 a un 111% en el 2023. Como resultado del buen manejo de la economía, en un hecho único en la región, a finales del 2022, Standard & Poor's elevó la calificación de riesgo del país desde BB- hasta BB. Mientras que en este año, Moody's subió la calificación crediticia del país de BA3 estable a BA3 positiva. Y Fitch Ratings mejoró la perspectiva del país desde BB menos estable a BB menos positiva. Al momento de la última mejora realizada de Fitch Ratings el pasado noviembre del 2023, solo uno de cada tres países de Latinoamérica mantiene una perspectiva positiva en al menos una agencia calificadora. El nuestro es uno de los siete países a nivel global que mantiene una perspectiva positiva con al menos dos agencias calificadoras de riesgo y uno de los tres únicos países de Latinoamérica. Un factor que es importante destacar es que en diciembre del 2023, la República Dominicana logró un mínimo histórico en su indicador de riesgo país de 242 puntos porcentuales. Este hito muestra la confianza de los inversionistas internacionales en un contexto en el que otros países de la región han sufrido una disminución en su calificación. Y es esa disciplina fiscal y las acertadas políticas presupuestarias, la política monetaria, las que permitieron que el gobierno dominicano cerrara 2023 con un déficit equivalente al 3% del PIB, menor al estimado. Esto tiene especial significación al ser en un año preelectoral. Quiero destacar que no obstante haber celebrado las primeras elecciones de este año, el déficit actual acumulado es de apenas un 0.3% en estos primeros meses. Y nos comprometemos al que al finalizar el año estará de acuerdo a lo proyectado. Atrás quedaron los tiempos del 2012, en que el déficit se disparó a un 6.3% con fines solo electorales, creando un desbarajusto de guañanga en la economía como fue calificado en esos días. En esta administración no va a haber hoyos fiscales. Estas cifras macroeconómicas serían solo números si no tuvieran un reflejo en la vida diaria de los dominicanos y dominicanas. Siempre hemos tenido claro que el rigor y el manejo eficiente de las cuentas públicas tenía que venir acompañado de un esfuerzo para ayudar a proteger el presupuesto familiar. Así, hemos destinado más de 147 mil millones de pesos para proteger los sectores económicos más expuestos. Adquirir los productos de alimentación diaria por familia tiene un costo mensual en República Dominicana menor que en el resto de los países de la región. Es de 210 dólares en nuestro país, frente a los 250 de El Salvador, los 290 de Panamá, los 478 de Guatemala o los 569 de Costa Rica. Estos datos, según el Consejo Centroamericano de Protección al Consumidor. Mediante el programa Súperate, hemos asistido a más personas y con montos superiores, fortaleciendo y ampliando los subsidios sociales y alcanzando a 1 millón 550 mil familias. 1 millón 511 mil familias están recibiendo el subsidio Aliméntate con un monto de 1.650 pesos mensuales. A 1 millón 323 mil 111 hogares se le está entregando el Bonogas Hogar, cuyo subsidio para la compra del gas licuado del petróleo lo subimos de 228 a 470 pesos mensuales. El Bonoluz, destinado al pago del servicio de la energía eléctrica, llega a 536 mil 117 familias de escasos recursos económicos, con montos entre 597 y 617 pesos mensuales. Los bonos Aprende y Avanza, previsto para las familias con integrantes en edad escolar que cursan los niveles básicos y secundarios respectivamente, se están entregando a 201 mil 779 hogares, a beneficio de 73 mil 872 estudiantes para aprender y 122 mil 956 para Avanza. Más de 1 millón 111 mil estudiantes se beneficiaron con el Bono A Mil, que consiste en mil pesos en ayuda para la compra y útiles y libros escolares al inicio del año. En octubre del año pasado, fue activado el Bono Fronterizo para ir en auxilio de los pequeños comerciantes de la frontera, como parte de las medidas para hacer frente al impacto generado por el cierre temporal del comercio con Haití. Se asignó un presupuesto de más de 55 millones de pesos a fin de atender a 1.500 beneficiarios, con pagos distribuidos en diferentes renglones de 10 mil, 15 mil, 20 mil y 25 mil pesos, y se beneficiaron los comerciantes de Dajabón, Loma de Cabrera, Restauración, así como el municipio de Bánica, en Elías Piña. Nos hemos caracterizado por ser un gobierno sensible y siempre atento a las necesidades de la gente, donde se presenta un problema. Allí siempre hemos sido en auxilio. Todas estas acciones han contribuido a que la incidencia de la pobreza monetaria sea hoy la menor a la registrada antes de la crisis sanitaria, a diferencia de la mayor parte de los países del mundo en que ha aumentado. Escuchen bien esta cifra. La pobreza monetaria a nivel nacional ha disminuido del 25.8% en 2019 al 23% en 2023, indicando una mejora en las condiciones económicas generales de la población. Aún con todo adverso hemos conseguido reducir este año los índices de pobreza y situarlos en los más bajos de la historia. La reducción ha beneficiado especialmente a segmentos poblacionales históricamente más vulnerables, como las mujeres o aquellos que viven en las zonas rurales. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, República Dominicana es uno de solo dos países de la región que han logrado reducir la superalimentación de nuestra población en estos tres años del 8.3 al 6.3%. El buen desempeño del sector agropecuario ha sido una pieza clave para que más de un 90% de los alimentos que integran la dieta básica de las familias dominicanas sea de producción nacional. Hemos logrado aumentos notables en la producción agropecuaria, elevando los volúmenes producidos en un 15% al pasar de 320 millones de quintales promedio anual en el periodo 2017-2020 a 370 millones de quintales en el periodo 2021-2023. Nuestra autosuficiencia alimentaria continúa fortaleciéndose, con un crecimiento del PIB agropecuario en el pasado año de 3.9%. En el Aro se han tenido cosechas récord de 14.700.000 quintales en el periodo 2021-2022, y en la cosecha de este año se espera una excelente producción, fruto de un mayor uso de semillas mejoradas a causa de los subsidios otorgados por el Gobierno para su adopción. A partir del 2020, se incrementó la producción de plátanos y musasias en un 17.7%, en vegetales de invernaderos en un 19.7%, en raíces y en tubérculos, incluyendo yuca y papa, el incremento ha sido de 27.7%, en frutales con un aumento de 27.2%, la producción de pollos ha aumentado en 30%, pasando de 16 millones de unidades mensuales en el 2019 a 21 millones de unidades mensuales en la actualidad. Igualmente, la producción de huevos ha incrementado en un 6.68%, entre otros. El financiamiento ha sido una de las piezas claves de la política agrícola que hemos ejecutado, con la visión de que este sector productivo requiere de crédito agrícola en condiciones especiales, debido al alto riesgo que enfrenta la inversión agropecuaria, como resultado cada vez más de los eventos climáticos adversos que son cada día más intensos. Por ello, en lo que llevamos de gobierno, se le ha transferido al Banco Agrícola un monto que supera los 20.000 millones de pesos de recursos frescos provenientes del presupuesto nacional, para aplicar a los diversos programas que ejecuta esta institución en apoyo a la producción agropecuaria. Escuchen bien, este monto es casi 70% más que los 12.000 millones de pesos asignados al Banco Agrícola en los cuatro periodos de gobiernos anteriores. Esto ha permitido formalizar préstamos durante estos tres años y medio por un monto superior a los 104.000 millones de pesos y aplicar parte de estos recursos dentro de un programa de financiamiento a tasa cero, beneficiando a más de 15.000 productores del campo. Por su parte, Inespre adquirió directamente de los pequeños y medianos productores en el 2023 705 millones de pesos en rubros como habichuela, plátano, banano, mango, huevos, pollos congelados y piernas de cerdos, entre otros. También se realizaron 4.100 mercados de productores y más de 4.000 bodegas móviles y a la fecha se han vendido más de 1.635.000 combos, beneficiando a igual número de familias a un precio especial. El apoyo y fortalecimiento del sector productivo agropecuario, base de nuestra seguridad alimentaria, siempre será una prioridad de nuestro gobierno. Y aquí quiero destacar también la labor de los comedores económicos. En el 2023 se dejaron habilitados 61 nuevos comedores y expendios. Esta ampliación ha tenido como resultado que durante este gobierno se pasó de 36 comedores existentes en agosto del 2020 a un total de 116 comedores en la actualidad. Y la producción fue de 45 millones de raciones cocidas, beneficiando alrededor de 2 millones de dominicanos que lo necesitaban, constituyendo esto un hito en la historia de los comedores económicos. Señoras y señores, esta conjunción de políticas de protección del presupuesto familiar y de reactivación y empujo al sector productivo nos permiten también ver avances en sectores como la industria, el turismo o las obras públicas. Las zonas francas siguen viviendo su mejor momento. Este sector estratégico de la economía dominicana continúa registrando resultados extraordinarios y los datos disponibles este último año así lo evidencian. Al cierre del 2023, las zonas francas alcanzaron más de 197 mil empleos directos, siendo este su nivel más alto registrado y representando un incremento del 3% en comparación con el año 2022 y un 12.3% más alto que en el 2019. Además, se trata de mejores empleos y más tecnificados, ya que más del 34% corresponde a puestos de nivel técnico y profesional y cerca del 53% del total de estos empleos son femeninos a nuestras mujeres. Así, podemos destacar que al finalizar el 2023 están registradas 820 empresas de zonas francas en operaciones, un 18% más que en el 2019, distribuidas en 87 parques, que son también un 16% más que en el 2019. Las exportaciones de zonas francas en el año 2023 registraron un hito, superando por primera vez el umbral de los 8 mil millones de dólares, con un crecimiento interanual de 3.8% respecto al 2022 y un 28.7% si lo comparamos con el 2019. Actualmente, estas exportaciones representan un 67.5% de las exportaciones totales del país. Y como parte del proceso de simplificación de trámites y fomento de exportaciones, estamos introduciendo más de 100 mejoras tecnológicas incorporadas en los últimos años en la Dirección General de Aduanas. Mejoras estas que han reducido los tiempos de despacho de nuestras mercancías importadas o exportadas de nueve días en el 2019 a un promedio de dos días hoy. También, es importante destacar en este punto que estamos trabajando con el Gobierno de los Estados Unidos para incorporar la producción de semiconductores y alta tecnología a las capacidades de producción del país. Señoras y señores, si de una industria puntera y dinámica hablamos, tenemos que detenernos en el turismo. El pasado 2023, superamos los 10 millones de visitantes, exactamente 10 millones 306 mil 517. Otra meta que ya es un logro. En el 2021, la Organización Mundial de Turismo nos reconoció como el país número uno en recuperación de turismo en el mundo. El pasado mes de enero, la OMT publicó que será en este 2024 cuando el turismo internacional alcanzará los niveles prepandemia, dos años más tarde que nosotros. Según la misma organización, en su último informe, lideramos junto a Arabia Saudita y Albania el crecimiento del turismo post-pandemia en el año 2023. En la actualidad, tenemos en construcción para los próximos tres años 19 nuevos proyectos de inversión hotelera para un total de 9.135 habitaciones con una inversión estimada de 2.936 millones de dólares. Todo esto ha sido acompañado de una estrategia de inversión pública en las principales zonas turísticas, en los nuevos polos y en todo el país. Hemos intervenido 89 proyectos en 18 provincias con un valor de 8.400 millones y en la actualidad tenemos 4.640 millones en ejecución para un total de 39 proyectos en 11 provincias, siendo las principales Samaná, Puerto Plata y La Altagracia. Algunos ejemplos de estas inversiones son la reconstrucción de la Plaza de los Pescadores, la vía de acceso a Playa Astillero, el acceso a Playa Cozón y el Malecón en Samaná, o la primera etapa de la recuperación de Playa Sosúa en Puerto Plata y varios malecones como los de Cabrera y Santo Domingo Oeste. También estamos reconstruyendo el Parque Submarino La Caleta, construyendo el acceso al Salto de Aguas Blancas en Constanza y el entorno del balneario de Boca de Cachón en la provincia de Independencia. Señoras y señores, desde todos los puntos, del norte al sur y del este al oeste, la República Dominicana cuenta con características propias capaces de generar nuevas riquezas al país. Así hemos actuado en Nietzsche, donde se alberga sin duda una de nuestras bellezas naturales más impresionantes, un potencial inmenso de desarrollo. un potencial inmenso de desarrollo que ahora se empieza a explotar con un gran impacto para el progreso de esa región. El gobierno se comprometió a construir infraestructura como caminos, acueductos y hospitales. Algunos ya están terminados y los otros están en proceso de construcción. Y los empresarios se comprometieron al desarrollo de hoteles. por eso el sector privado tiene actualmente cuatro hoteles en construcción equivalente a dos mil quinientas habitaciones, es decir, tres mil empleos directos y nueve mil indirectos para Miches y la región. En adición al incremento de turismo de cruceros, también en el norte ya ha comenzado la construcción del proyecto turístico Punta Bergantín que dará a Puerto Plata un nuevo impulso para revertir el retroceso en el sector hotelero que ha vivido esa provincia durante los últimos veinte años. Pero uno de los olvidos más graves de los gobiernos en el pasado fue con las provincias del sur como Pedernales, la menos poblada de todo el país y por muchos años y por muchos años la menos atendida. La región sur solo aparecía en las promesas. Yo puedo decir que en todas las áreas y sectores el sur está cambiando. No solo el turismo, nuestra apuesta por el desarrollo del sur ha sido en todos los frentes. En materia de salud estamos construyendo el primer hospital materno infantil en Barahona y apoyando a la Liga Dominicana contra el Cáncer para construir el primer hospital oncológico que dará servicio a toda la región también en la provincia de Barahona. También está en construcción también está en construcción y terminaremos este año el primer hospital traumatológico del sur ubicado en Azua y tenemos ya los recursos para iniciar en este año el primer hospital pediátrico del sur también en Azua y en San Cristóbal este año aportamos los recursos para iniciar la construcción del primer hospital traumatológico como parte de la ciudad sanitaria de la provincia. En materia de educación superior la semana pasada entregamos el moderno centro UAS en Baní y quiero anunciarles que el próximo mes de marzo inauguraremos el centro UAS en Azua y en junio terminaremos el de Neiva en San Cristóbal estamos duplicando las infraestructuras físicas de la UAS y la semana pasada en Boitío San Juan de la Maguana inauguramos la extensión de la Universidad Agrícola de la Universidad Agrícola para que por primera vez nuestros jóvenes del sur tengan acceso a los conocimientos más avanzados en el sector agropecuario todo esto se suma al apoyo que venimos dando a la Universidad Católica Tecnológica de Barahona para su instalación en Pedernales y para la instalación del Instituto Politécnico Loyola en Montegrande apoyado por el gobierno también También en Barahona estamos construyendo el muelle turístico y en San Juan inauguramos el primer parque el primer parque de zonas francas en esa provincia y en este año concluiremos las obras de construcción de su nuevo aeropuerto doméstico que ayudará en la fumigación y siembra de la producción agrícola de la región esto no son palabras son hechos de un verdadero plan para el desarrollo del sur el despegue y que salga de la pobreza déjenme mandar un afectuoso saludo a los productores agrícolas de Tamayo que hoy nos acompañan y que ya saben que sus terrenos aguas abajo de la presa de Montegrande no se van a inundar y están aquí porque lo saben congresistas congresistas este gobierno está haciendo una apuesta por una red de infraestructuras que cambiarán la república dominicana en el sur del país ligado al proyecto de Pedernales hemos invertido en importantes vías que están acercando esa zona a la región metropolitana con obras como la circunvalación de Azoa ya terminada la de Maní en plena construcción además de la carretera Enriquillo Pedernales también en construcción en el noroeste el proyecto industrial y logístico de Manzanillo está en pleno desarrollo y ya está provocando un desarrollo económico con una inversión del sector público que ha generado un efecto multiplicador en el sector privado generando miles de empleos en la región el impacto económico el impacto económico llega a los más humildes como es el caso que está aquí de Doña Angélica Peña que hoy nos acompaña Doña Angélica vendía allá está 20 servicios de comida al día y hoy ha tenido que preparar su espacio para la venta de más de 700 raciones diarias por el desarrollo de esa región allá en Manzanillo eso es lo que mueve eso es lo que transforma la vida de esta gente de bien los montecristeños hoy se ven sonrientes de cara a las oportunidades al trabajo al desarrollo al turismo y yo estoy toda la región y yo estoy muy contento con este incipiente desarrollo como presidente y como nieto porque Montecristi fue la puerta de entrada de mis abuelos paternos José Cecín y Esther a la República Dominicana al igual que a la de otros muchos inmigrantes varias industrias ya se están instalando en Manzanillo se han construido dos hoteles y está en proceso de generación dos plantas de generación eléctrica que sumarán 1.214 megavatios al sistema nacional y en conexión con el puerto de Manzanillo el gobierno ha realizado importantes obras de conectividad para toda la región como la reconstrucción del tramo Navarrete-Montecriste de la autopista Duarte con la extensión de 92 kilómetros la carretera Montecristi-Copey-Dajabón-Loma de Cabrera Montecristi-Copey-Dajabón-Loma de Cabrera y las vías Guayubín-Mata de Santa Cruz Copay y Sabaneta-Martín García-Guayubín y dando cumplimiento al compromiso que asumimos está en proceso final de licitación bastante compleja la construcción de la autopista de Lámbar que se convertirá en el proyecto vial de mayor inversión de la República Dominicana en su historia este gobierno también ha hecho un enorme esfuerzo en la ampliación de nuestra red de transporte masivo con obras tan importantes como el teleférico de Santiago que será inaugurado el próximo 17 de marzo y el monoriel cuya primera prueba será en abril para empezar a operar en su primera fase a finales de este año y la segunda fase a finales del 2025 este sistema integrado de transporte consolidará a Santiago como una auténtica metrópolis de la misma manera el sistema integrado de transporte de Santo Domingo anunciado por nosotros en agosto del 2023 ya le fueron depositados los recursos para en este primer trimestre empezar la licitación del teleférico de Santo Domingo oeste que va desde el kilómetro 9 hasta Jaina que será uno de los cinco componentes del sistema integrado de Santo Domingo siendo los demás el tranvía avenida Churchill con avenida independencia el tren Jaina San Cristóbal que está en diseño y el tren urbano de Santo Domingo que está en proceso de subir la licitación en la DGAPP amigas y amigos en la actualidad tenemos en ejecución 278 obras por un monto de más de 80 mil millones de pesos durante el año 2023 se concluyeron 122 obras cuyo monto total fue de 40 mil millones el más alto en los últimos 10 años y dentro de las obras concluidas podemos citar concluidas en el pasado año la autopista Duarte entrada de Santiago desde el aeropuerto hasta la fortaleza la reconstrucción como lo dije anteriormente de la autopista Duarte desde Navarreta hasta Montecristo la reconstrucción de la carretera Barahona en Riquillo en la etapa número uno la ampliación de la avenida Rafael Fernández Domínguez antigua carretera de San Isidro de dos a ocho carriles en el tramo Charles de Gol hípica de Santo Domingo Oeste la construcción de la avenida Freddy Veras Goico que es la llamada hípica desde la avenida Fernández Domínguez hasta la carretera Mella en Santo Domingo Oeste también la reconstrucción de la carretera Guayubín Las Matas de Santa Cruz que lo dije con Copey Pepillo Salcedo y provincia Montecristi la construcción de la carretera Rancho Arriba Sabana Larga en San José de Ocoa que era años esperando la llamada carretera Sibao Sur la construcción de los puentes Pontón y la 7S en la carretera Duarte la construcción de la carretera Guazumal la cumbre Tamboril la construcción de la carretera Juan Vera Giro de Agua Palo Alto también en Santiago la reconstrucción de la carretera San Víctor Jamau al Norte en la provincia de Espallat la carretera Villa Elisa Punta Rusia la encenada en Montecristi la construcción de la carretera Quirino Monteplata la construcción de la avenida Cordillera Higüey Aguacate la construcción del edificio de la Universidad de la Policía Nacional la construcción del muelle de Sabana de la Mar la reconstrucción de la entrada de la romana avenida profesor Juan Bosch la construcción del puente Sabaneta sobre el río Camó en La Vega la construcción del puente Cangrejo sobre el río Camó en Puerto Plata la reconstrucción de la carretera Samaná La Galera la reconstrucción de la carretera La Mata Angelina la reconstrucción de la carretera Cotuí La Mata Pimentel la terminación de la carretera Jacagua Palo Alto de la provincia de Santiago la construcción del centro de atención integral para la discapacidad CAE en Santo Domingo Este entre muchas otras obras estas son estas son promesas cumplidas y entre las obras más importantes a concluir en este año 2024 podemos destacar la circunvalación de Baní la ampliación de la autopista Duarte cruce de Controva Santiago de 4 a 6 carriles fuente de la solución del kilómetro 9 de la autopista Duarte a la entrada a Santo Domingo la circunvalación de Los Alcarrisos la avenida ecológica tramo Juan Pablo II Caucedo que está bastante avanzada la avenida circunvalación de San Francisco de Macorís la entrada de Samaná en los próximos meses la avenida de la circunvalación de Moca la carretera Hondo Valle Juan Santiago el Cercado la carretera Ato Mayor el Puerto la carretera Tomayor Sabana de la Mar la marginal de la autopista Las Américas en su tercera etapa el Palacio de Justicia de Santo Domingo Este el edificio del Tribunal Constitucional la reconstrucción de la carretera Vallaguana el Puerto en la provincia de Monteplata la reconstrucción de la carretera Haciendo Estrella el Prado Monteplata la carretera Guerra Vallaguana la reconstrucción de la carretera Loma de Cabrera Manuel Bueno Las Lanas en el Tramo 1 el Mercado de La Vega el Mercado de Higüey el Puente Lebrón en Pedrobrán la reconstrucción de la carretera Guaroa Comendador hasta la frontera en Elías Piña el Puente La Otra Banda entre muchas otras obras que terminaremos en este año También y fruto de la renegociación del contrato de Aerodón destinaremos más de 700 millones de dólares en este año 2024 a iniciar la construcción de obras esenciales especialmente en el Gran Santo Domingo la vía expresa desde la Plaza de la Bandera Isabel Aguiar la que llaman pintura conectando de manera expresa a las 6 de noviembre La otra solución muy esperada la de la Avenida de Colombia con Avenida de los Proces expresa hasta la Jacoba Magluta y solución vial entre Avenida de Colombia y Avenida Monumental La construcción del Puente Levadizo que sustituirá al Puente Flotante del Río Sama La construcción del Puente Paralelo al Jacinto Peinado que une a la Máximo Gómez con la Avenida Hermana Virabal de Santo Domingo Norte El paso a nivel de la carretera Sabana Perdida a la Victoria con intersección en las Chales de Gol y obras de asfaltado en la Caleta Bocachica alrededor del Aeropuerto y un programa extenso de asfaltado en todo el Gran Santo Domingo y otros municipios con una inversión aproximada de 350 millones de dólares y para eso formamos un comité de personas representativas para que le den seguimiento e informen al país con transparencia de esas inversiones Por último y en términos de infraestructura me quiero detener en nuestro sistema de puertos a nuestra llegada al gobierno encontramos tres muelles de cruceros operando en tres años y medio hemos agregado dos Taino Bell en Puerto Plata y el de Pedernal pero para este año conjuntamente con el sector privado el muelle con el sector privado terminaremos el de Santa Bárbara de Samaná y en los próximos días daremos el primer Picasso al muelle de Arroyo Barril también en Samaná que va a tener dos muelles turísticos de clase mundial pero también estamos construyendo el gobierno está construyendo el muelle turístico de Barahona que estará listo también para finales de año desde el año 2023 inauguramos ocho muelles turísticos y pesqueros en la localidad de Bahía de Luperón de Puerto Plata de Samaná de Boca de Yuma Las Cañitas en Atomayor Cabeza de Toro y Sánchez en la provincia de Samaná y Palenque en San Cristóbal asimismo en el 2023 fue iniciado el proyecto para la ruta Puerto Rico San Pedro de Macorís para el transporte de pasajeros en Feli una ruta diaria a partir de julio de este año que traerá nuevos horizontes a la Sultana del Este impactando el turismo y toda la economía de la región aquí tenemos presentes a quienes ya se están beneficiando del desarrollo turístico de Pedernales con la inauguración del puerto de Cabo Rojo con la construcción de hoteles y con estos otros proyectos que estamos seguros y podemos decir que Pedernales no está cambiando Pedernales ha cambiado y aquí están aquí están su ejemplo de lo que se están desarrollando en esa provincia para Pedernales y para todo el sur y una de las obras más importantes y que cambiará para siempre la República Dominicana es la verja fronteriza con Haití ya están prácticamente terminadas las cuatro fases se ha entregado ya el área de Elías Piña y el resto la de Dajabón y Maní y Pedernales serán entregadas las próximas semanas con una inversión pública total de más de 1.700 millones de pesos en las provincias fronterizas con Haití especialmente los 24 kilómetros de verja de Dajabón se han reducido en más de un 80% el robo de ganado de motocicleta y de vehículos congresistas todas las medidas de impulso en nuestra economía que estamos aplicando tienen una meta para nosotros irrenunciable crear empleos en el cuarto trimestre del 2023 tuvimos el nivel más alto de la historia de ocupados con 4.950.000 personas empleadas con la creación neta de 178.000 nuevos empleos totales durante el año también es el trimestre con el nivel más alto de ocupados formales de la historia 2.140.000 dominicanos en este último trimestre del 2023 la tasa de desocupación abierta fue del 5% esto es 2 puntos porcentuales menos que la tasa del 7.1% existente en agosto del 2020 para una reducción porcentual del 30% pero también esta tasa de desocupación es más baja incluso que la previa a la pandemia 1.5 puntos porcentuales menos para una reducción del 23% esta tasa de desempleo esta tasa de desempleo abierto es la segunda más baja de la historia porque la más baja también fue alcanzada en la presente gestión en el tercer y cuarto trimestre del 2022 en otras palabras los tres trimestres de menor desempleo de toda la historia han sido alcanzados durante la presente gestión gubernamental pero quisiera detenerme para señalar que esta importante mejoría tiene además otros aspectos que son parte fundamental de los objetivos de nuestra política de trabajo y del plan nacional de empleo me refiero a la reducción de la brecha de género y de edad que afecta a sectores vulnerables como son las mujeres y los jóvenes hoy del total de la población ocupada en empleos formales privados 616.192 son jóvenes entre 18 a 30 años esto representa un 37.2% de la población total ocupada un crecimiento del 37.6% con relación al 2020 cuando este indicador se colocaba en 447.913 personas jóvenes adicionalmente el 66.4% de todos los empleos creados en el último trimestre del 2023 corresponden a personas menores de 35 años ahora bien no es solo tener más empleos sino también que las condiciones de esto sean más favorables para los trabajadores y sus familias al asumir el gobierno de la nación nos encontramos con una realidad difícil de décadas salarios muy deprimidos y una importante brecha entre el salario nominal y el salario real esto es la cantidad de dinero que gana un trabajador y el costo de la canasta básica esta situación de décadas no es fácil de revertir y menos en las circunstancias tan complicadas que encontramos a nuestra llegada al gobierno no obstante en estos casi cuatro años junto a los actores sociales de trabajadores y empleadores hemos aprobado dos rondas de aumento de salario mínimo pasando de un promedio de 248 dólares en agosto del 2020 a 362 dólares en febrero del 2024 un incremento porcentual del 46% actualmente nuestro salario mínimo es el séptimo más alto de América Latina por encima del de México Brasil Perú o Colombia Los aumentos salariales del año pasado aplicados entre marzo y mayo del 2023 generaron un alza de todos los salarios privados formales dichos aumentos sumados al control de la inflación generaron a diciembre del 2023 un crecimiento interanual del 9% de los salarios promedios reales de todos los trabajadores del sector privado formal adicionalmente durante nuestra gestión se ha verificado un crecimiento de un 15% del salario mínimo real es decir luego de descontar la inflación en mi primera reunión al llegar al gobierno con los principales representantes de las centrales sindicales que están hoy aquí estos representantes están allá les dije les dije a ellos mirándole a los ojos que mi objetivo fundamental era mejorar el salario real de los trabajadores y a pesar de las difíciles circunstancias hemos avanzado y seguiremos avanzando para mejorarlos aún más permítame detenerme ahora en tres de los sectores que más atención nos han ocupado durante todos estos años salud educación y vivienda en lo que respecta al sector salud en este gobierno hemos inaugurado 45 hospitales nuevos o reconstruidos ampliados y equipados con una inversión de más de 4 mil millones de pesos y 583 centros de atención primarias tanto remozados como nuevos entre los nuevos hospitales inaugurados podemos destacar el moderno Mario Tolentino para la provincia de Santo Domingo los hospitales de Verón San José de las Matas Villahermosa entre otros adicionados y adicionados servicios a 172 hospitales de la red del Servicio Nacional de Salud lo que ha permitido un incremento significativo de atenciones a pacientes quedando evidenciado este pasado de enero enero del 2024 como el mes récord en cantidad de consultas internamientos estudios de imágenes laboratorios y cirugías en la actualidad están en ejecución 8 unidades de oncología en todo el territorio 10 nuevas unidades de hemodiálisis y 10 de pie diabético en construcción se encuentran tres hospitales de trauma en Asua y Güey y Sosua así como como dije anteriormente el primer hospital materno infantil el Barahona y en licitación el primer hospital pediático del sur en Asua en términos de atención el año 2023 se realizaron 24.800.000 pruebas de laboratorio 3.300.000 estudios de imágenes 6.600.000 consultas 4.900.000 emergencias asistidas 457.000 ingresos en hospitales y 394.000 cirugías respecto al servicio al seguro nacional de salud Senasa en solo tres años hemos afiliado a 2.700.000 personas mientras antes se necesitaron 20 años para afiliar a 4.800.000 personas el número de afiliados desde el 2020 a la fecha representa un incremento en tres años y medio de 56.25% de ellos en 2023 3.500.000 afiliados recibieron 62 millones de servicios de salud con una inversión de 54.274 millones de pesos alcanzando cifras récord que superan los 4.500 millones de pesos mensuales esta inversión representó más de 19.000 millones de pesos en comparación con el 2022 es decir un 35% más de un año a otro el incremento de la cobertura de un millón a dos millones de pesos para servicios de alto costo y enfermedades catastróficas de los 7 millones y medio de afiliados con que cuenta el Senasa representó una inversión que superó los 12.475 millones de pesos un 23% del gasto total y 1.900 millones más que en el 2022 solo en tratamiento de cáncer el gasto total superó los 4.600 millones de pesos esta sola medida representa más de mil millones de pesos de ahorros anuales para los afiliados al Senasa impactando directamente en la disminución del gasto de bolsillo pero esas cifras récord no se quedan solo ahí respecto a Promese Cal se han invertido en esta gestión 16.500 millones y se han puesto en marcha 93 nuevas farmacias teniendo una reta actual de 636 además de 7 que serán inauguradas en los próximos días hasta llegar a las 100 nuevas bajo esta gestión también aumentamos de 1.568 millones de pesos a 3.176 millones el presupuesto destinado para la compra de más medicamentos para los centros de salud del sistema público nacional y respecto a los medicamentos de alto costo en 2023 destinamos 7.300 millones frente a los menos de 3.000 millones que se destinaban cuando llegamos al gobierno así mismo en este mes iniciamos la implementación del programa Más Salud y Esperanza de Vida por nuestra vicepresidenta mediante el que entregamos medicamentos esenciales gratuitos a través a través de las farmacias del pueblo a pacientes hipertensos y diabéticos del régimen subsidiado de 45 años o más pensionados jubilados y menores de 18 años insulino dependientes su implementación inició en la regional nordeste y se irá expandiendo en los próximos meses para llegar a todo el país en esta gestión hemos cumplido una máxima salud para todos en todos los territorios en materia de educación quiero informarles que ya en el presente año escolar hemos recuperado en su totalidad las tasas de matriculación de alumnos previo a la pandemia un total de 320 mil estudiantes de los niveles inicial primaria y secundaria que han regresado a la escuela y hoy tenemos una matrícula total de 2 millones y medio de estudiantes de los cuales 2 millones 70 mil estudian en centros públicos en nuestro gobierno en nuestro gobierno se han adicionado 121 nuevos planteles escolares de los cuales 89 se entregaron el año pasado esas edificaciones suman 1.876 nuevas aulas que permiten atender de manera digna y segura un total de 65 mil estudiantes en jornada escolar extendida estos nuevos centros han demandado una inversión mayor de 10 mil millones de pesos a través del programa de mantenimiento de la infraestructura escolar en los últimos tres años se han remozado 6 mil 473 planteles públicos con una inversión de más de 11 mil 867 millones de pesos el 60% de los planteles y del monto invertido corresponde al pasado año 2023 hemos puesto esencial atención a la creación de infraestructura para proveer educación inicial que es aquella que atiende a los niños de 3 a 5 años es una de las políticas sociales de mayor impacto en el combate a la pobreza y la desigualdad social a la llegada de nuestro gobierno la tasa de cobertura bruta para este nivel era de sólo 35.67 tres años después esa tasa casi la hemos duplicado en el año escolar 2022-2023 subió a 63.66 con la incorporación de 30.702 nuevos infantes de las familias más humildes de nuestro país además se encuentran en proceso un total de 1.689 nuevas aulas de educación inicial para este año 2024 con una inversión de más de 7.400 millones de pesos que permitirán atender a más de 34.000 niños asimismo se encuentran en proceso de construcción y terminación 25 nuevos politécnicos que permitirán ampliar la oferta de educación técnico profesional y las posibilidades laborales de nuestros jóvenes los programas de bienestar estudiantil se consideran coadyuvante a la mejora de los aprendizajes varios son los que ejecuta el sistema educativo desde hace décadas y a los cuales hemos adicionado otros que consideramos de gran impacto como son el programa de transporte TRAE transporte escolar y aquí aquí tenemos a varias madres que utilizan y sus hijos el transporte escolar en las diferentes municipios y provincias y provincias que lo hemos instalado proveer servicios de transporte a los estudiantes es contribuir con la mejora de su asistencia y puntualidad a su centro educativo al finalizar el año 2023 un total de 425 autobuses habían entrado en operación hoy podemos decir que los territorios del gran Santo Domingo Atomayor San Cristóbal y Monteplata ya están cubiertos por este servicio desde y hacia las escuelas cerca de un millón de estudiantes han utilizado las diferentes rutas este servicio ya ha significado para las familias una honra aproximado en su presupuesto de 900 millones de pesos el sistema de transporte escolar trae ha sido planificado y programado para funcionar en todo el territorio nacional con el diseño de 582 corredores escolares que comprenden unos 7.780 kilómetros de recorrido utilizando 1.700 autobuses este programa ha disminuido significativamente los accidentes de nuestras niñas niñas y jóvenes así como también el ausentismo escolar nuestro país cuenta también con un plan de estudio actualizado y en coherencia con el modelo educativo basado en competencias el año pasado se aprobó la adecuación curricular que se considera un hito importante puesto que es el documento que indica lo que nuestros maestros deben hacer para que sus alumnos alcancen más y mejores aprendizajes sin libros de texto la educación no puede ser de calidad y hasta ahora los libros no se estaban entregando a tiempo por ello creamos el programa libro abierto un equipo de especialistas de nuestras universidades y academias de ciencia que han elaborado 90 textos que ahora son propiedad del pueblo dominicano y que cumplen con la adecuación curricular y los estándares de calidad territorial hoy podemos decir que todos los estudiantes ya cuentan con los libros impresos y también pueden ser descargados de forma digital desde noviembre del 2023 ya se han entregado 8.5 millones de libros en formato impreso y cerca de 250 mil se han descargado del portal web los libros digitales también cuentan con inteligencia artificial la enseñanza del inglés como segunda lengua en los centros educativos es otro de los programas que estamos impulsando desde nuestras escuelas la meta es que 85 mil estudiantes al concluir la educación secundaria puedan comunicarse en ese idioma se inició en el año 2023 y contempla además reforzar las competencias de 2 mil docentes de inglés todo lo que estamos haciendo en materia educativa tiene un propósito fundamental y es que nuestros estudiantes alcancen más y mejores aprendizajes el informe PISA correspondiente al año 2022 nos posiciona como el de mejor desempeño histórico en todas las áreas evaluadas si bien no estamos conformes con los resultados alcanzados hasta esa edición nos alienta a seguir trabajando duro junto a los docentes a los directores de centros y a las familias y mirar al futuro educativo con optimismo partiendo del hecho de que de los 81 países participantes en la edición del 2022 solo 11 mostraron mejoría en sus resultados de los cuales solo dos pertenecen a América Latina siendo la República Dominicana uno de ellos los resultados evidenciados por nuestros estudiantes en las últimas pruebas PISA indican que el tan ansiado cambio en la educación por fin ha comenzado con la pandemia aprendimos que debíamos innovar y lo hicimos también en educación así fuimos el ejemplo al aplicar soluciones creativas para mantener el derecho a la educación intacto aún sin la asistencia física y diaria a los centros educativos y así creamos el programa educación a distancia aprendimos con esto que innovar en los procesos educativos es la clave para que con los mismos recursos currículos docentes e iguales espacios educativos los estudiantes rindan más y mejor y en esa misma dirección venimos consolidando una revolución silenciosa un secreto mejor guardado dado que en la órbita de la educación técnico profesional liderada por el infotep durante nuestro gobierno se ha procesado una profunda transformación de la matriz de saberes y competencias técnicas en estrecha relación con los requerimientos del mercado de trabajo y las exigencias globales de talento y en este punto debemos destacar hoy como lo he dicho en varias ocasiones que vive una impresionante educación una impresionante expansión la educación superior pues estamos dando un impulso sin precedentes hacia el acceso de todos los jóvenes del país con equidad y hacia la excelencia académica conscientes de que la educación es clave y determinante para que la nación pueda alcanzar el desarrollo social y económico que merece hemos propiciado un crecimiento exponencial en el número de instituciones de educación superior públicas y privadas con atención especial en la calidad pues se trata de una política educativa mediante la cual se le ofrecen más oportunidades para el aprendizaje y la especialización de la juventud lo que parecía imposible lo vamos a lograr en los próximos años que haya un centro universitario preferiblemente de la UAS a menos de 40 kilómetros de donde viven los jóvenes en todo el país para que todos todos los jóvenes tengan la oportunidad de tener una educación universitaria de calidad están concluidos o terminarán en los próximos meses los centros y subcentros de la universidad más antigua del nuevo mundo en San Cristóbal Baní Azua y Neiva y en el Cibao los de la Vega Jarabacoa Cotuí Santiago Rodríguez en el este hemos puesto en marcha los de Llamasay y Monteplata y Atomayor estará listo en mayo en la provincia de Santo Domingo inauguramos las instalaciones para la docencia de la UAS en Villamella Santo Domingo Oeste y en las próximas semanas llevaremos la UAS a Moca en la provincia de España y también como ya hemos mencionado inauguramos la extensión de la Universidad Issa en Boichío San Juan de la Maguana la Universidad Católica Tecnológica de Barahona en Pedernales y el Instituto Politécnico Loyola en Montegrano también la Universidad Católica del Este será también llevada a Miches con el apoyo del gobierno es un objetivo de este gobierno llegar a cada rincón del país con oportunidades con formación y con igualdad además de la educación hemos dedicado esfuerzos a la promoción de la cultura sabiendo que esta es la mejor forma de estimular la creatividad fomentar el pensamiento crítico y fortalecer la capacidad de reflexión y análisis de las personas como parte de un plan de rescate y habilitación de la infraestructura cultural en el año 2023 se ha continuado con las diferentes obras de restauración y remozamiento de espacios y oficinas culturales con inversiones que ascienden a más de 110 millones de pesos destinados a 8 intervenciones culturales que se encuentran en ejecución hemos llevado a cabo intervenciones en las escuelas de Bellas Artes en Santiago y Puerto Plata que se entregarán en menos de dos meses con una inversión superior a los 67 millones de pesos entre ambas y a esto debemos sumar algo muy importante en nuestra cuesta por fomentar una sociedad abierta con pensamiento crítico plural y formado hemos transformado el canal estatal radio televisión dominicana en una genuina televisión pública a favor del país y del pueblo alejándonos de intereses particulares de los gobiernos de turno una televisión abierta a las ideas democráticas separándonos de sesgos partidarios y representando dignamente un solo color el que representa a todos los dominicanos y dominicanas la nueva televisión pública cuenta con la más avanzada tecnología y ha desarrollado la capacidad de producir sus propios contenidos como la primera serie animada de la historia de la televisión dominicana invirtiendo en la capacitación de sus recursos humanos convirtiéndolo en un concepto innovador marca país cuyo papel fundamental es la preservación de nuestra identidad y los valores que la conforman mediante la difusión de contenidos educativos culturales e históricos señoras y señores congresistas en lo que respecta a la vivienda la política del gobierno se ha concretado fundamentalmente en tres programas dominicana se reconstruye mi vivienda y familia feliz en dominicana se reconstruye hemos intervenido 51 mil 458 viviendas a las que se suman 15 mil más del gabinete social con el programa mi vivienda hemos entregado un total de 7 mil 2212 viviendas y mediante familia feliz 2 mil 912 adicionales en la gestión 2020-24 nuestros programas de vivienda han llegado a más de 303 mil dominicanos y dominicanas en todo el territorio nacional con una inversión total superior a 29 mil millones de pesos para el 2024 proyectamos la entrega de más de 10 mil nuevas viviendas y 20 mil mejoramientos y si del derecho a la vivienda hablamos quiero destacar uno de los programas más importantes en este punto el programa de titulación hasta la fecha hemos entregado más de 84 mil títulos de propiedad 84 mil títulos de propiedad beneficiando a más de 336 mil personas y les anuncio que en el año 2024 nuestra previsión es la de entregar 50 mil títulos más en este año quiero saludar que están presentes algunas de las familias beneficiadas en el programa de titulación ahí están con sus títulos con sus títulos con sus títulos que tenían años viviendo tenían décadas y ahora tienen sus títulos que Dios los bendiga congresistas todos estos derechos que afectan positivamente a la vida de la gente no serían posibles si dos de los pilares más importantes en una democracia la seguridad y la libertad la transformación de la policía es esencial dentro de nuestro plan de reforma aquí dije que esta reforma saldría adelante cueste lo que cueste y me cueste lo que me cueste mediante el marco nacional de cualificación se amplió el programa de capacitación y entrenamiento de rasos y cadetes de la policía nacional con un plan de estudio de dos años que les acredita como técnicos profesionales más de tres mil policías en servicios en todo el país y por primera vez han sido capacitados en cursos de derechos humanos y convivencia ciudadana en tres universidades del territorio nacional hemos dado apertura a la escuela de entrenamiento policial campus Gaspar Hernández con capacidad para dos mil conscriptos esta escuela no es solo a la mejor de la historia de nuestra policía sino a decir de los expertos internacionales la mejor de Centroamérica y el Caribe a esto a esto debemos añadir el incremento salarial en el año dos mil veintitrés que se aplicó en una primera etapa desde un seis por ciento hasta un veinte por ciento de aumento entre los rangos y una segunda etapa que se aplicó desde un ocho por ciento hasta un dieciocho por ciento para beneficiar a una población policial de treinta y nueve mil trescientos cuarenta y un miembros esto nos coloca ya en los quinientos dólares que prometimos otra promesa cumplida respecto a la lucha contra el crimen en el año dos mil veintitrés la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes fue de once punto cinco por ciento experimentando un descenso de uno punto siete por ciento en comparación con la registrada en el año dos mil veintidós que ascendía a trece puntos dos son datos que nos siguen preocupando pero que se encuentran muy por debajo de la tasa promedio para latinoamérica y el caribe que asciende a diecisiete punto dos de acuerdo con los datos presentados por la oficina de las naciones unidas para la droga y el delito inside crime una ONG del sector internacional muestra que en nuestro país se registró la segunda tasa más baja de homicidios de todo el caribe también debemos destacar la lucha contra el narcotráfico entre el dos mil veinte dos mil veintitrés hemos decomisado veintiuno punto cinco toneladas de operaciones de microtráfico y ciento tres punto seis en grandes operaciones de narcotráfico en otras palabras hemos incautado veintiséis toneladas más que en los dieciséis años anteriores en el ámbito de la lucha contra la delincuencia quiero destacar los cinco actos de lanzamiento del programa de vuelta al barrio un programa especial del ministerio de interior y policía que cohesiona los sectores de arte deporte cultura y empresarial reuniendo a figuras importantes de cada uno de estos para llevar una nueva narrativa a las comunidades basada en el ejemplo de éxito en perder personas que salieron de los barrios más humildes del país logrando impactar a más de veinticinco mil familias residentes de las provincias de la romana santo domingo santiago y peravia o el programa red de líderes mediadores comunitarios donde capacitamos en la mediación de conflictos prevención de la violencia convivencia pacífica y la construcción de una cultura de paz entre otros temas creemos en la eficacia policial y en la intervención social como la mejor fórmula para erradicar el delito también en este punto y enmarcado dentro de nuestra visión integral de seguridad me quiero referir a un sector siempre olvidado pero muy necesario vital para nuestra vida a nuestro querido cuerpo de bomberos se dispuso un aumento de los ingresos salariales de los bomberos a más del doble de lo antes percibido llevándolo de cinco mil cuatrocientos setenta y cinco pesos a quince mil pesos en el dos mil veintitrés y hemos logrado beneficiar a los miembros de los cuerpos de bomberos con el acceso gratuito a los servicios de transporte del sistema integrado metro teleférico onza y de los corredores privados señoras y señores un país se engrandece y desarrolla cuando sus hombres y mujeres acceden en igualdad de condiciones y de oportunidades a las inversiones planes y políticas para generar bienestar y en este gobierno en esta gestión de gobierno ha sido una prioridad trabajar para romper esa desigualdad en ese sentido quiero destacar que en cada acción que hemos emprendido ustedes las mujeres han estado en el centro para lograr una economía más incluyente sabemos que la autonomía económica de las mujeres es un pilar para su bienestar y el desarrollo sostenible de nuestra nación y por ello hemos promovido y fortalecido las capacidades de las mujeres mediante formación técnica para que desarrollen ideas de negocios emprendimientos y se inserten con mayor éxito en el mercado laboral pero si hay algo que nos preocupa en el ámbito de la desigualdad entre hombres y mujeres es la violencia de género un fenómeno estructural y sistémico que afecta a toda la sociedad dañando a las familias y causando sufrimiento y dolor a la sociedad desde el ministerio de la mujer en coordinación con diversas instituciones y organizaciones públicas y privadas se ha alcanzado a más de 2 millones de personas con acciones de prevención y atención legal y psicológica rescate y protección de víctimas la línea de emergencia 212 es un importante servicio para el rescate de mujeres y sus familias cuyas vidas están en riesgo al inicio de nuestra gestión en el 2020 este servicio estaba disponible en 7 provincias y hoy tiene cobertura nacional señoras y señores senadores y diputados quiero apelar nuevamente a su compromiso para que dotemos al país de una ley integral sobre violencia que nos permita mejorar nuestra respuesta a ese grave problema social no quisiera concluir esta etapa de gobierno con esa deuda con las mujeres y con el país consciente de que la educación es un eje central para la transformación cultural el cierre de brechas la construcción de sociedades más igualitarias y el fortalecimiento de la democracia hemos ampliado la oferta formativa impactando a 6.065 personas en 2023 en temas de igualdad derechos corresponsabilidad o cuidados entre otros así mismo hemos dispuesto la asignación de recursos extraordinarios para habilitar las instalaciones de la Escuela Nacional de Igualdad Magali Pineda y si el futuro tiene nombre de mujer también tiene un rostro joven los jóvenes de nuestro país son un pilar esencial de nuestro gobierno en el que nos hemos volcado durante el año 2023 el Ministerio de la Juventud impulsó iniciativas para mejorar el acceso a oportunidades y la calidad de vida de la población joven dominicana se priorizaron iniciativas dirigidas al fortalecimiento de áreas como el emprendimiento innovación arte cultura deporte y educación en su totalidad se ha logrado llegar a más de 120 mil jóvenes en todo el territorio nacional en el 2023 fueron entregados 50 autobuses a las asociaciones de estudiantes universitarios de diversas provincias y municipios del país que permitieron a 80 mil jóvenes un transporte universitario gratuito digno y seguro a través del seguimiento de compromisos de becas nacionales e internacionales otorgadas en las convocatorias del ministerio de la juventud del mes 3 mil 186 jóvenes con becas activas continuaron recibiendo educación superior de calidad y durante el año 2023 2 mil 673 jóvenes fueron beneficiados con el programa apoyo educativo juvenil para estudiar carreras de nivel técnico técnico superior grado de educación continua con enfoque en jóvenes con capacidades diferenciadas madres solteras deportistas artistas privados de libertad en diferentes instituciones de educación superior nacionales e internacionales del ámbito público y privado logrando lanzar más de tres convocatorias exitosas también también aquí se inscribe nuestra apuesta por la formación técnica y en el año 2023 se inauguraron nuevas instalaciones del instituto tecnológico de las américas hitler estas fueron recinto de villamella extensión bonao y extensión en agua en agua y en pocos días el 6 de marzo se inaugurará la extensión de monte plata el 8 de marzo el recinto de moca y el 15 de marzo el recinto de pedernales estas nuevas instalaciones se suman las extensiones de san pedro de macorís y santo domingo oeste que suman un total de 8 nuevas instalaciones abiertas por esta gestión gubernamental de 2 que encontramos ahora tendremos 10 además en el año 2023 el infotep inauguró y puso en funcionamiento 20 nuevos centros de formación y capacitación técnica pasando de 8 centros en el 2020 a 43 centros en diciembre del 2023 adicionalmente están en proceso de construcción 8 nuevos centros en Barahona Sabana de la Mar San Pedro de Macorís Jaina Nizao y Villamella que serán inaugurados en los próximos meses de marzo y abril señoras y señores congresistas me quiero detener ahora en dos aspectos clave la energía y el medio ambiente nuestra política energética se basa en 5 ejes de acción la ampliación del parque de generación eléctrica modernización del sistema de transmisión saneamiento y gestión de las empresas distribuidoras el impulso de la producción de electricidad a partir de fuentes renovables y la actualización del marco legal y normativo del sector eléctrico como muestra de la nuestra política con la licitación pública de 800 nuevos megavatios lanzados en noviembre pasado sumado a los 800 megavatios licitados en 2021 y que se levantan en manzanillo más los 400 megavatios solicitados de urgencia también en el 2021 y ya en operación hemos licitado en lo que va de gestión unos 2.000 nuevos megavatios de generación térmica un hito en la historia del sector eléctrico público de la República Dominicana basta señalar que durante los cuatro periodos del gobierno del 2004 2020 solo se hizo una licitación para nueva generación en el país en el 2023 iniciaron producción 273 nuevos megavatios de renovables de los 570 megavatios instalados durante mi gestión que totalizan 1.126 megavatios instalados desde el 2011 debido a esto el país habría reducido el consumo de combustibles para la producción de electricidad con un ahorro de aproximadamente de 280 millones de dólares la expansión de las renovables continúa y actualmente están en construcción un total de 26 proyectos que aportarán 1.451 nuevos megavatios previstos para iniciar producción entre este año 2024 y el próximo 2025 como se puede apreciar el país vive un amplio y profundo proceso de transformación y modernización de su parque de generación de electricidad ese proceso tiene como objetivos estratégicos dotar nuestro sistema eléctrico por primera vez y en primer lugar de una reserva fría de generación próxima al 15 o 20% de la demanda máxima anual de potencia y segundo mediante adecuada y flexible combinación de plantas generadoras y de fuentes renovables garantizar la seguridad del suministro de energía en cualquier escenario internacional que dificulte acceder a alguno de los combustibles requeridos para producir electricidad en el marco de esta estrategia es que el gobierno ha logrado atraer grandes inversiones de capitales locales y extranjeros para el desarrollo de proyectos energéticos precisamente el año pasado el sector energía lideró la inversión extranjera directa en la economía dominicana totalizando 826.9 millones de dólares según cifras del banco central cortadas al mes de septiembre se espera que el boletín final revele que la inversión extranjera directa en energía del año completo superó los mil millones de dólares que significarían un hito histórico en ese sector en cuanto a la distribución podemos decir que indudablemente tenemos muchas oportunidades de mejora en la parte financiera y técnica de las sedes pero no podemos dejar de destacar que actualmente servimos a través de las distribuidoras de electricidad el 98% de la demanda de energía los apagones se producen por avería hoy en nuestro país no hay apagones financieros congresistas cuando se piensa en el crecimiento económico de un país y de sus recursos productivos de manera especial el cuidado del medio ambiente y de los recursos naturales tenemos que ponerle un especial énfasis en las últimas décadas el país generó un modelo de crecimiento que ha amenazado la biodiversidad ha generado presiones sobre la disponibilidad de los recursos naturales agua, suelo y bosques generado vulnerabilidades que se han visto agravadas por el impacto del cambio climático por eso hemos puesto en marcha un plan de reforestación que ha afectado desde junio de 2023 130 mil 411 tareas con la plantación de 6.4 millones de árboles de distintas especies se ha fortalecido la capacidad de respuesta para combatir los incendios forestales adquiriendo nuevos equipos de protección personal y herramientas y herramientas especializadas para personal de alrededor de 300 bomberos forestales durante el 2023 el año más caluroso de la historia de la humanidad se enfrentaron y extinguieron 860 incendios lo que representó 3.6 veces más que el promedio de los últimos 10 años en ninguno de ellos hubo pérdidas humanas ni estructurales durante el 2023 se ha fortalecido el programa de pago por servicios ambientales para proteger 43 mil 823 tareas de bosque y 10 mil 618 tareas de sistemas agroforestales en la cuenca del río Yaque del Norte en este gobierno se ha implementado también el más grande e integral programa de intervención de vertederos a cielo abierto para los fines de control remediación cierre y construcción de estaciones de transferencia dentro de ese gran programa ya fueron intervenidos y remediados los vertederos de Samaná las terrenas Nagua Puerto Plata Sosúa Salcedo Tenares Moca Tamboril Navarete Villa González Bonao Putacana Higüey Jaina San Cristóbal y La Vega de igual manera han sido construidas seis modernas estaciones de transferencias en las terrenas Samaná Nagua Higüey Jaina y La Vega esta última entró en operación hace apenas dos semanas lo que pronto permitirá clausurar de manera definitiva el viejo vertedero de esa provincia que tantos dolores de cabeza le ha dado a los veganos queremos señalar que ya fueron clausurados los vertederos de Nagua Higüey y Punta Cana resolviendo así un gran problema de salubridad pública y de agresión medioambiental que por más de 30 años afectó enormemente a esos territorios además y actuando siempre sobre todos los problemas actuales y futuros se creó mediante decreto el gabinete de lucha contra el sargazo como un espacio de diálogo y colaboración con representantes de diversos sectores públicos y privados a fin de dar una respuesta efectiva a la proliferación masiva del ALGA generando soluciones integradas y sostenibles a los desafíos que plantea este nuevo fenómeno en adición también queremos debemos destacar en este punto que hemos aumentado la oferta de agregados provenientes de minas secas adicionando 30 nuevas canteras que representan 5.4 millones de metros cúbicos anuales lo que significa un aumento del 13% con relación al año anterior como forma de proteger los ríos y a la vez regular el uso sostenible de los recursos mineros se ha implementado la política de prohibición de extracción de materiales de los ríos a excepción de los proyectos que bajo criterios técnicos de prevención e inundación o dragado de embalses realiza el INDRI y la EGEGIT esta última la empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGEGIT está inmersa en la mayor diversificación sostenible nunca antes vista en la historia de nuestro país con trabajos muy avanzados en la presa de Guayubín en fase de subir la licitación de la presa de GINA en Baní y listos para iniciar los proyectos hidroelécticos de las placetas y Arti Bonito y si hablamos de recursos naturales importantes para la vida tenemos que mencionar la política del agua en agosto del año pasado firmamos el pacto del agua no lo hicimos solo por la grave situación hídrica por la que atravesamos agudizada por los efectos del cambio climático sino que se trata de un compromiso de largo plazo con la naturaleza con nosotros mismos y con las generaciones futuras un compromiso con la gente con la tierra con la alimentación y la agropecuaria con los ecosistemas la evidencia indica que nos estamos enfrentando a un creciente estrés hídrico es decir a una situación en la cual la demanda de agua es superior a la oferta es por lo que este gobierno no ha esperado y ha dado un impulso sin precedentes a la inversión pública en agua tanto en infraestructura hídrica como en los sistemas de agua potable y saneamiento desde el instituto nacional de aguas potables y alcantarillado y napa este año se inauguraron las primeras dos fases de la mayor obra de impacto social y medioambiental que se está ejecutando en nuestro país el saneamiento del arroyo gurabo en santiago que beneficiará que beneficiará a miles de familias de las cuales ya hemos movilizado más de 800 que antes vivían en un estado de alta vulnerabilidad además de contribuir con la mejoría de la calidad de vida de las más de 6.000 familias que viven en sus alrededores en un estado de pobreza extrema y expuesto de manera directa a las enfermedades a causa de la contaminación ambiental de su entorno yo les digo a todos los santiagueros del Cibao y de la República Dominicana que vayan a ver el ejemplo de ese gran proyecto aquí tenemos hoy algunas familias beneficiarias de esta gran obra están allá que han sido trasladadas ellas y sus familias a lugares seguros que Dios los bendiga a todos ustedes otro ejemplo de nuestro irrevocable compromiso con el pueblo de llevar agua potable y saneamiento a todos los dominicanos fue la finalización de la construcción del nuevo acueducto de Pedernales y la zona turística de Cabo Rojo así como el nuevo acueducto de Miches y la zona turística que se encuentra en fase de prueba y que en los próximos días se estaremos inaugurando pero escuchen bien en el año 2023 solamente desde el INAPA colocamos 845 kilómetros de tubería de agua potable y residuales lo que casi equivale a un viaje de ida y vuelta de Higüey a Pedernales y que sumado a los dos años anteriores hacen un total de 2100 kilómetros esto equivale a un promedio diario de 1.6 kilómetros por cada día de gestión de nuestro gobierno llegando a impactar la vida de más de 2.200.000 personas en materia de inversión este año invertimos 9.600 millones de pesos llegando así a la suma de 21.000 millones en estos tres años cifra histórica que si la comparamos con los últimos ocho años la triplicamos pero eso no se queda ahí porque en estos momentos tenemos más de 200 obras en ejecución que suman más de 25.000 millones asimismo la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo durante el año 2023 aumentó su producción de agua potable a 470 millones de galones diarios cifras récord de producción en la historia de la institución lo que equivale a 86 millones de galones más llevando agua por primera vez a través de tuberías a más de 70 comunidades del Gran Santo Domingo impactando a 500.000 habitantes de esta gran provincia entre las obras más destacadas podemos mencionar la rehabilitación del acueducto Barrera de Salinidad que recuperó en su primera fase la producción de agua de 4 metros cúbicos y será llevada a producir en su segunda fase 6 metros cúbicos beneficiando a 1.8 millones de habitantes de Santo Domingo Oeste y Santo Domingo Norte otro acueducto en fase de terminación es el que corresponde al municipio de San Antonio de Guerra y el acueducto de La Cuava que se encuentra en el portal para licitación con lo que se aumentará significativamente la producción de agua potable la intervención por la CAS de 42 kilómetros de Cañaba ha sido un trabajo de gran impacto y mejoría de la calidad de vida y el saneamiento a la fecha se han entregado 14.5 kilómetros 11 kilómetros para entrega en los próximos días y 17 kilómetros antes de que concluya este cuatén entre las cañadas en proceso de saneamiento está la de Guajimía una de las más contaminantes de Santo Domingo Oeste y cuya primera fase incluyó la construcción y ya la entrega de 200 apartamentos para igual número de familias se entregaron los espacios ambientales de Cristo Park y Sabana Park para disfrute de las familias que viven en esos entornos estos parques fueron construidos encima de las cañadas saneadas beneficiando a cerca de 400 mil habitantes de sus alrededores la rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales son obras que cambian la vida de las comunidades en el 2023 podemos mencionar Prado de San Luis y Jaina Mosa que transformaron la vida a más de 200 mil personas de Santo Domingo Oeste así mismo para mejorar la calidad de agua que reciben los habitantes del Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional la casa en el año 2023 sustituyó más de 108 mil 305 metros lineales de tubería y se construyeron 12 mil 720 acometidas junto a estos trabajos fueron colocados 29 mil 606 metros cuadrados de asfalto que se suman a otros 42 mil ya colocados para un total de 72 mil metros cuadrados en los últimos tres años en cuanto a la irrigación cabe destacar que el INDRI con una inversión este 2023 de 5 mil millones de pesos ha desarrollado programas de operación mantenimiento y rehabilitación de sistemas de riego que abarcaron más de 1.410 kilómetros de canales y drenaje 278.24 kilómetros de caminos y vermas reparación e instalación de 270 unidades de bombeo y construcción de 9 muros de protección beneficiando a más de 100 mil usuarios de riego y a sus respectivas familias este 2023 iniciamos también la ejecución de la cuarta etapa del proyecto de desarrollo agrícola ACUA 2 Pueblo Viejo cuya inversión a la fecha es de 452 millones de pesos en beneficio de áreas agrícolas del municipio de Estebanía Las Charcas y Atillos en nuestra querida provincia de ACUA y este año 2024 se destinarán más de 480 millones para la continuación de estas acciones actualmente se trabaja en la finalización escuchen Elías Piña del diseño definitivo la presa de Joca que cuando llegamos no tenía ningún diseño entre Elías Piña y San Juan que contempla la construcción de tres embalses en los ríos Joca Tocino y Abonico dos túneles para llevar agua de las montañas a zonas con precariedad de líquido seis lagunas de regulación que almacenarán un millón de metros cúbicos para incorporar a la producción agropecuaria unas 200 mil tareas con riego tecnificado asegurando mejor calidad de vida a las comunidades de Sabanamula Los Hobos Carrera de Yegua y Yabonico en las provincias de San Juan y Elías Piña El Indri trabaja también en la etapa de diseño de la presa de Don Miguel en Dajabón cuyo embalse sobre el río Dajabón tendrá capacidad de almacenar 30 millones de metros cúbicos y sus beneficios proyectan el abastecimiento de riego en 63 mil tareas impactando a 1.090 productores esta presa abastecerá el sistema de riego de Dajabón por gravedad y aumentará el servicio de agua potable de 30 mil a 86 mil habitantes y generación hidroeléctrica de 1.4 gigawatts a 10.2 gigawatts horas daño señoras y señores este país que estamos construyendo juntos tiene un reflejo y una imagen fuera que cada día es más prestigiosa y reconocida la política exterior es un aspecto fundamental para cualquier país especialmente para una nación como la nuestra que tiene la necesidad de establecer relaciones con otros países para lograr su desarrollo y prosperidad y así hemos actuado respecto de Haití los esfuerzos diplomáticos del gobierno dominicano fueron fundamentales para la adopción de las resoluciones 2699 y 2700 del consejo de seguridad de la ONU para el despliegue de la misión multinacional de apoyo a la seguridad en Haití y la extensión del régimen de sanciones que incluye embargo de armas prohibición de viajes y congelación de activos de personas y entidades responsables del clima de violencia que afecta a nuestro país vecino el pasado año 2023 fue crucial además en el ámbito de la política exterior para el fortalecimiento de la relación con nuestro principal socio estratégico Estados Unidos muestra de ello en la inclusión de la República Dominicana en el programa Global Entry de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza Estadounidense que permite a los viajeros dominicanos solicitar un rápido ingreso a ese país al llegar a sus aeropuertos miles de dominicanos ya han solicitado su ingreso al programa nuestra relación con Estados Unidos está en su mejor momento de la historia como recalcó el presidente Biden en la cumbre de líderes de la Asociación para la Prosperidad Económica de las Américas sobre el fortalecimiento de los lazos económicos bilaterales el avance de los principios democráticos y los derechos laborales y la situación de seguridad en Haití y es en esa búsqueda de acuerdos que beneficien a nuestra gente lo que nos hizo que en agosto del 2023 firmamos seis acuerdos históricos con la República Cooperativa de Guyana con el propósito de construir una refinería explotar un bloque de petróleo establecer una planta petroquímica y producir conjuntamente productos agrícolas estos acuerdos que están todos en proceso establecen iniciativas trascendentales que buscan garantizar la seguridad energética y la alimentaria de los dos países al permitir la inversión privada de dominicanos para garantizar autonomía en tres de los cuatro insumos más importantes para nuestro país hidrocarburos maíz y soya y por último quiero referirme aquí a las políticas dedicadas a los casi tres millones de dominicanos que viven en el exterior ellos están fuera del país pero no de las políticas del gobierno gracias al segundo estudio sociodemográfico que realizamos desde el INDEX hemos podido focalizar nuestros esfuerzos realizando más de 256 actividades desde nuestras oficinas por el mundo el Infotep e INDEX expandieron este año su programa de propuesta formación técnica en 42 rubros diferentes llegando a más de 37 ciudades de 22 países Iván Reservas ha abierto tres oficinas en New York Madrid y Miami que ya está facilitando a miles de dominicanos su conexión bancaria con nuestro país además hemos acercado los servicios del gobierno hemos acercado los servicios del gobierno a los dominicanos en el exterior abriendo 11 oficinas nuevas establecidas en Nueva York que son del programa Familia Feliz del Intran Mi Vivienda Aduanas Senasa Interior y Policía Titulación Defensor del Pueblo Jubilaciones y Pensiones Pro Dominicana y Educación y en la nueva imagen de vanguardia que proyecta la República Dominicana podemos destacar un hito muy importante en la conmemoración del 75 aniversario de la Fuerza Aérea se inició por primera vez la fabricación y ensamblaje de aeronaves bautizadas con el nombre DULUS en remembranza de nuestra ave nacional la Cigua Palmera lo que marca el inicio de la industria aeronáutica dominicana Estas aeronaves están destinadas al entrenamiento de nuevos pilotos y el patrullaje de la zona fronteriza son capaces de realizar todas las maniobras del entrenamiento militar además de misiones de patrulla silenciosa y algunas de ellas estarán ubicadas en la base aérea de Barahona para reforzar la seguridad fronteriza para ver les invito a ver esta tarde en el desfile militar a todos ustedes su nuevo avión de los dominicanos de fabricación nacional Queridos dominicanos y dominicanas congresistas en este día por mandato constitucional he repetido el gesto ejemplar del patricio Juan Pablo Duarte ante el tesorero de la naciente República Miguel de la Bastida al rendir cuentas al Congreso Nacional como en los anteriores tres años he pronunciado un discurso detallado sobre lo ejecutado pero este discurso el último del actual periodo de gobierno quedaría incompleto sin el inventario de valores que guiaron estas ejecutorias creo importante hablar hoy de estos bienes intangibles porque son los que garantizan nuestra permanencia como nación estos valores estuvieron presentes en la gesta patriótica de la independencia nacional la visión de Duarte el arrojo de Mella y la voluntad de Sánchez y el compromiso patriótico de los tres nuestros padres de la patria supieron cambiar las cadenas de la esclavitud por las alas de la independencia ellos cumplieron su misión histórica ahora toca cumplir con la nuestra sabiendo que todo cambio es un puente tendido entre el país del pasado y el país del futuro nuestra responsabilidad es cruzar ese puente hacia un mejor porvenir lo alcanzaremos con la visión de Duarte creando una democracia plena capaz de responder a las necesidades de los ciudadanos con el arrojo de Mella evitando que el desaliento nos haga retroceder ante las dificultades y con la voluntad de Sánchez trabajando sin descanso para alcanzar el objetivo con visión con arrojo y con voluntad cumpliremos nuestra misión histórica de cambiar el país del pasado por el país del futuro donde los ciudadanos se sientan protegidos donde todos cuenten con un trabajo digno donde el presupuesto familiar cubra las necesidades básicas donde se garantice la seguridad nacional donde la mayoría tenga casa propia donde la impunidad y la corrupción dejen de ser obstáculos para nuestro desarrollo con visión con arrojo con voluntad con compromiso histórico logaremos un país donde el trabajo se vea donde la honestidad se sienta donde el cambio se viva en estos tiempos de desafíos comprendamos que la herencia de nuestros antecesores se fundamenta sobre el cual reposa nuestra grandeza como ciudadanos responsables nuestro deber nuestro deber es sostener la antorcha de la tradición y transmitir la instante intacta a las generaciones por venir que cada acto cada sacrificio sea un tributo a la rica historia que nos legaron aquellos que forjaron nuestra patria asumir la responsabilidad preservar este legado nos convertimos en artífices de un destino arraigado en las glorias de nuestro país que la llama eterna de nuestra herencia ilumine el camino hacia un mejor mañana que Dios bendiga la república dominicana ¡Gracias! Siendo las 12 y 27 minutos de la tarde damos por concluidos los trabajos de esta reunión conjunta feliz resto de la tarde y muchas gracias a todas y a todos por participar Dios le bendiga a todos y así concluye la rendición de cuentas del excelentísimo señor Luis Abinader Corona presidente constitucional de la república dominicana con palabras álgidas con este cierre emocional que sella el compromiso que tiene el gobierno del cambio con la república dominicana ahí vemos como es saludado por todos aquellos que se encuentran en la sala con un aplauso de cierre que demuestra el apoyo que hay de todos aquellos que se encuentran en la sala a estas obras y cerrado con un abrazo de su señor esposa la excelentísima señora Raquel Arbaje primera dama de la república dominicana a seguidas la agenda apunta que el presidente Luis Abinader se acercará ahora a las oficinas del presidente de la cámara de diputados el señor Alfredo Pacheco allí compartirán algunas impresiones como ya es tradición en las pasadas tres tradiciones de cuentas y esta cuarta que se suma ahí se espera que pasen unos minutos y de esta manera va a ir saliendo cada uno de los legisladores y esta cuarta Gracias. 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 También tenemos 56 talleres móviles debidamente equipados que movemos a los lugares donde no hay una construcción. Tenemos 31 escuelas vocacionales de las Fuerzas Armadas. Y lo más importante en este tiempo de cuarta revolución industrial, de inteligencia artificial y robótica, el Infotec tiene una poderosa plataforma de formación virtual donde estudian más de 700 mil jóvenes, carreras tecnológicas como es los videojuegos, el diseño de desarrollo de software, computación en nube, análisis de datos, ciberseguridad. Es decir que yo que puedo decir como humano que soy, primero que el mérito sea del presidente Abinader, el aplauso para mi equipo y la gloria que sea de Dios. Que así sea, que así sea. No puedo dejar de preguntarle y yo sé que tiene ya compromisos con agenda en la Catedral Primada de América. Sin embargo, quisiera saber, en este gran desarrollo, en esa gran transformación del Infotec, estar presente en la zona sur del país, en este momento en el cual su desarrollo es impresionante y necesario. Cuéntenos cómo ustedes están ubicados en esa zona sur y por qué es tan importante en este momento que el Infotec pueda capacitar a mujeres y hombres que residen allí. Primero, en el sur nosotros tenemos un centro regional en Azua, tenemos un centro tecnológico en San Juan, estamos en Barahona, tenemos capacitación en Pedernales, hemos graduado 7 mil muchachos de las cuatro provincias de la región Enriquillo para trabajar en el destino turístico de Pedernales. Vamos a inaugurar en marzo un centro tecnológico en Jaina y otro en la ciudad de Santana, provincia de Peravia. Y la semana pasada inauguramos un centro textilero de madres, para madres, en el distrito municipal de Quitacoraza. Vamos a dar capacitación a las personas que viven en la presa de Montegrande. Vamos a inaugurar cuatro panaderías en el Gaspiña y en San Juan de la Maguana y dos talleres textiles. Es decir, el Infotec está en todo el sur. Antes nada más estaba en Azua y San Juan, ahora está en todo el sur, para poner un ejemplo. Pues agradecido muchísimo de que haya compartido con nosotros su impresión y de esa ardua labor que está realizando desde Infotec. Muchísimas gracias, señor Sánchez. Muchas gracias a ustedes. Felicidades, felicidades dominicanos, felicidades dominicanas. A ti que nos estás viendo en esta red de radio, televisión y plataformas digitales, gracias a Radio Televisión Dominicana, en esta transmisión oficial del discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Sabinader. Y esta agenda se extiende. Y continuamos teniendo impresiones tan importantes de todo este equipo de gobierno, que hace posible que los logros del presidente Luis Sabinader, que recién ha hecho alusión, sean una realidad. Así mismo. Y vamos ahora a conversar con esa área que impacta muchísimo la vida de los dominicanos y la dominicana, sobre todo de los jóvenes, y es el deporte. Y está con nosotros el... Ministro, Ministro de la Juventud. La verdad que poder estar con usted, Ministro Félix, es todo un placer, porque nos va a poder decir cómo ha impactado positivamente la labor del presidente Luis Sabinader en estos últimos 12 meses. Y ya si podemos poder pasar un balance de estos últimos cuatro años. ¿Qué le parece? Claro que sí. Para mí es un honor estar con ustedes conversando, tanto con María como con Lorena, que son figuras jóvenes y que representan lo que es esa juventud, pero también la experiencia. Porque ambas comenzaron dentro del mundo de comunicación bastante jovencitas. Definitivamente. Y gracias a las oportunidades hemos podido irnos desarrollando. Totalmente, totalmente. ¿Qué pudiera decir de esos logros que el presidente resaltó para la juventud, que le dio diferentes espacios en las políticas públicas aplicadas desde el gobierno? Claro que sí. El presidente Luis Sabinader ha hecho un discurso de rendición de cuentas bastante objetivo y plural. Fíjate que ha sido muy prudente, porque teniendo un contexto de campaña electoral, ha sido muy objetivo y ético en cuanto a los procesamientos que ha hecho. En el caso de la juventud, como un concepto y también como un eje estratégico, dentro de su gestión de gobierno no solamente habla del Ministerio de la Juventud, sino que transversalmente la juventud se refiere al tema de oportunidades, oportunidades de educación, de medio ambiente, de becas, de inclusión. Y en el caso nuestro, pues claro que sí, hemos otorgado más de 50 autobuses a nivel nacional, sobre todo en comunidades que presentan condiciones de vulnerabilidad. Muchos jóvenes que dicen, mira, yo quiero estudiar, haciéndola UAS, mi universidad, que es gratis, pero recordando que cerca del 35% de los ingresos de una persona que tiene salario mínimo se va en el tema de movilidad y de transporte, el presidente dijo, Nenito, quiero ver cuáles son esas asociaciones de estudiantes universitarias a nivel nacional que no tienen autobús o que tienen un autobús que está en malas condiciones o que los que tienen no le dan abasto para poder llevar jóvenes de comunidades como Cambita Garavito o por ejemplo para las casas de Asua o La Siembra o en Oviedo Pedernales o quizás en la descubierta o te digo en una provincia de la región norte como por ejemplo Nagua o en Nisibón, en Igüey, tener oportunidades de movilidad, de transporte y como dice el presidente, llevar oportunidades donde reside la gente y la gente no solamente reside acá en Santo Domingo. Eso es también tener un pensamiento de descentralización de las políticas públicas y llevar oportunidades, crear esas capacidades instaladas en los territorios de todo el país para que los jóvenes no tengan que emigrar. En el caso nuestro también se refirió al tema del banco agrícola y dentro de esos préstamos a tasa cero tenemos nosotros ya 100 millones de pesos aprobados de los cuales hemos desembolsado 59 millones a tasa cero. Eso quiere decir, dígase, sin interés y con gracia. Dígase, el joven que toma un préstamo de 200 mil, 500 mil, un millón, hasta más dinero pudiera tener un tiempo prudente para poder comenzar a pagar cuando la producción comience a producir, valga la redundancia. Y también que es a tasa cero, o sea que no va a pagar interés. Incluso el mismo Fernando Durán, que es el administrador del Banco Agrícola, ha aprobado 100 millones de pesos más. O sea, jóvenes que viven en una comunidad, por ejemplo, como Jamal al Norte, que tienen una tierra bastante productiva, no tienen que salir de allá a irse a conchar, hacia Moca o hacia Santiago, sino que pueden producir. Como dice un gran amigo, sin producción no hay nación con el apoyo del presidente Luis Abinadero. Y qué importante es que sean otorgados estos beneficios, estas oportunidades a los jóvenes que de pronto no tienen un historial, pero que reciban ese espaldarazo. Cambia de una vez su realidad, dice, mira, toma este dinero, ponlo a producir, o puedes tener acceso a este empleo, confío en tu capacidad. Así es, cada uno de los programas que se han desarrollado desde el Ministerio de la Juventud, en coordinación con diferentes instituciones del Estado, buscan verdaderamente crear programas diferenciados a los tradicionales y visibilizar esa perspectiva de juventud a la hora de formular políticas públicas e impregnar de esta visión más innovadora, más disruptiva, a favor de todos los jóvenes del país. En el caso de las becas, no es simplemente dar becas por becas, sino que vamos a priorizar esos perfiles como jóvenes en condiciones de vulnerabilidad, jóvenes con capacidades diferenciadas, auditiva, visual, física motriz, motora, madres solteras jóvenes. Al final tú tienes miles de jóvenes aplicando, pero tú no sabes si esa jovencita, por ejemplo, es producto de un feminicidio o si es de un hogar de una madre soltera joven. Entonces entiendo que priorizando ese tipo de perfil podemos verdaderamente hacer una política diferente como generación. Y para cerrar, ministro, como hablaba, los jóvenes, cuando hablamos de jóvenes hablamos de deportes y sabemos esa colaboración que se da entre los ministerios. En el caso de la juventud, ¿cuáles planes entonces también puedes resaltar? Que quizás quedaron fuera, porque sabemos que una rendición de cuentas fue una hora y 55 minutos y es mucho lo que ha hecho este gobierno. Bueno, fíjate que hasta el presidente lo hace diferente. Antes eran de seis horas, ahora él lo hace mucho más prudente. Una hora y 55. En el caso nuestro hemos desarrollado en esa priorización también de becas a jóvenes artistas y jóvenes deportistas. Estados Unidos tiene una gran trayectoria de personas que dicen mira, yo no soy quizás el que tenga el gran promedio pero soy el que mejor juega, por ejemplo, básquetbol en la escuela o el que mejor pudiera ser un gran baloncetista, por ejemplo, en la universidad. Y en el caso nuestro otorgamos esa priorización a jóvenes con ese perfil que son de alto rendimiento deportivo. Al igual que desarrollar diferentes eventos deportivos a nivel nacional que se llama Mi Barrio Tiene Talento para poder visibilizar ese talento que tienen los barrios de República Dominicana y que también va muy parecido a una iniciativa que hemos lanzado nosotros que es un poquito controversial pero busca verdaderamente llamar la atención de esos jóvenes talentos que están en los barrios y poder generar oportunidades con ellos y que se puedan desarrollar de una manera integral. Hay dos proyectos más que el presidente no los mencionó por temas de tiempo y también porque el presidente está hablando de lo que se hizo, de las promesas que él prometió en campaña y que en estos cuatro años se han hecho. Ahora, yo espero que en el discurso que él va a tener el próximo 27 de diciembre del 2025 ahí pueda anunciar ya lo cumplido de dos proyectos referentes a Ciudad de la Juventud que es la transformación de la Casa de la Juventud y cómo no también de un proyecto que tiene que ver con un carnet para jóvenes que vamos a dejarlo hasta ahí. Bueno. Hay toda una proyección pero qué importante ver es cómo un trabajo se va realizando y que este año apenas inicia y todo el trabajo que está por venir. Y apenas inicia entregando ahora en los próximos meses 50 autobuses más. Bueno, con una inversión superior en total a los 600 millones de pesos en movilidad de transporte estudiantil universitaria en toda la República Dominicana. Pues muchísimas gracias, Ministro Feliz, por estar con nosotros hablando de la juventud, de todas esas personas que están conectadas que al igual que nosotros son jóvenes, ¿verdad? Claro, porque somos dominicanos de pura cepa. Dominicanos de pura cepa, dominicanos de corazón. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y seguimos con más de esta transmisión especial, la transmisión oficial de la rendición de cuentas 2024, donde estuvimos escuchando el discurso del presidente Luis Abinadez frente a la Asamblea Nacional. El cuerpo bicameral estuvo presente junto a diferentes personalidades, empresarios. Vimos representantes de distintos programas que han sido ejecutados por este gobierno con gran éxito, como en el caso de TRAE, como en el caso de los programas agropecuarios de tamaño, como es el caso de la academia policial que está reformando a los jóvenes que van a ir a las calles a defender la vida de los ciudadanos y las ciudadanas aquí en la República Dominicana. Es así, un tema que es muy importante también para el presidente Luis Abinadez que ha destacado en su discurso es la mujer, es el apoyo a los más vulnerables, a las más vulnerables, y no podemos dejar de hablar de los logros de Súperate en estos últimos 12 meses y de manera acumulada en estos cuatro años. Gloria Reyes, directora ejecutiva de Súperate, está aquí con nosotros, una mujer de gran valía. Muchas gracias, de verdad que estamos sumamente emocionados. Este ha sido un día de tanta satisfacción del deber cumplido, sobre todo de ese gran compromiso que tenemos todos como servidores públicos y el que nos inspira el presidente Luis Abinadez con su liderazgo, con su vocación y con ese compromiso por trabajar por la gente. Yo estoy muy contenta, de verdad que sí, me siento satisfecha también porque hemos logrado como gobierno avanzar y que la gente mejore su calidad de vida. Y tú mencionabas una palabra con mucha fuerza dentro del discurso y es cumplido. Él una y otra vez dijo otra promesa cumplida, otra promesa cumplida. No solamente cómo te sientes de tener un presidente, un líder que lleve a un gobierno completo hacia esa dirección, sino cuáles promesas cumplidas dentro de este discurso viste junto a tu equipo reflejado como un resultado de un trabajo arduo de parte de todos ustedes. Bueno, yo te diría que lo más importante a destacar en las responsabilidades que nos tocan y que tienen que ver con gran parte de lo que el presidente explicó y rindió cuentas al país tiene que ver con lo que ha sido, que hemos reducido la pobreza en el 2023. Me parece que este es uno de los logros principales que tiene la protección social, el programa de transferencias Súperate. Pues como muy bien lo dice el informe del Comité de Pobreza, el Ministerio de Economía, 2.2% de la pobreza habría aumentado si no tuviéramos los programas de transferencias sumado a la alimentación escolar. Estos dos programas sociales unidos fueron parte fundamental junto al incremento de los empleos, los salarios mínimos, de que hoy podamos decir que la pobreza se redujo 4.7% en 2023, colocándonos como un país referente en Latinoamérica. Y eso se traduce en mejor calidad de vida para la gente, eso se traduce en bienestar para las familias, pero sobre todo las familias más vulnerables. Por eso cuando se habla de reducción de pobreza extrema y pobreza general, se refleja esos indicadores que no solo es un discurso, sino que hay una realidad en hechos y que si revisamos el discurso entero del presidente, vemos cada acción, cada uno de estos programas van dirigidos de manera muy directa a esas familias más vulnerables. Hablas de familias vulnerables y nuestras mujeres lideran en su gran mayoría a esas familias, son el alma y también fuerza de las familias dominicanas. Importante hablar de cómo el presidente se ha referido a nuestras mujeres y a ese apoyo directo a nuestras féminas. Y el compromiso que hizo hoy, sobre todo con la mujer, creo que la mujer dominicana ha sido pieza protagonista el discurso del presidente en ejecutorias, pero también en compromiso futuro. Eso que él mencionó con tanta firmeza de lograr crear este sistema integral, que desde una ley bien avanzada, que es la que desde hace años esperamos en el Congreso, se pueda tener un sistema de prevención, erradicación y sanción de la violencia contra la mujer. Ese llamado que hace al Congreso Nacional me parece muy poderoso y que además intensifica el compromiso que ya el mismo presidente ha tenido. Y de igual manera desde los programas sociales hemos hecho lo propio porque conjunto al Ministerio de la Mujer tenemos un programa especial y dedicado a las mujeres que son víctimas de violencia, que es el subsidio de Mujer Súperate. Son 10.000 pesos mensuales que reciben las mujeres que están en casas de acogida como parte de una subvención y apoyo para su inclusión en la vida normal y cotidiana, en ese proceso, en ese tránsito de acompañamiento. Y de igual manera lo reciben las familias acogedoras de niños y niñas huérfanos por feminicidio. Un drama que realmente queda de manera muy marcada en la sociedad, que de alguna manera el gobierno ha tratado con este programa de acompañamiento psicológico, pero también de remuneración y de transferencias monetarias, apoyar en ese acompañamiento especial que se hace a las familias. Directora, me gustaría preguntarle a usted que estaba en la sala y vio a ese presidente enérgico dirigirse a la Nación por una hora y cincuenta y cinco minutos. ¿Cuál era el ambiente y cómo usted cree que él lo logra? Bueno, yo diría que fue inspirador. Lo primero que debe decir que fue inspirador todo lo que dijo fue un discurso que estuvo con toda la audiencia completamente en atención. Las reacciones eran muy espontáneas, sobre todo porque se tocaba puntos específicos. Y algo hay que destacar del estilo del presidente es que es un presidente que cree mucho en la descentralización. Entonces, de repente te menciona el pueblo de manera específica, el territorio, el distrito municipal más pequeño, y dice que ahí está haciendo una obra. O sea, es un conocedor del país, de la geografía nacional y también un conocedor de su gobierno. Entonces, ahí, como ustedes saben, el Congreso está compuesto por gente de todo el país. Y ahí, cuando mencionaban cada pueblo, la gente se paraba emocionada. Y creo que sí, que se logró generar un ambiente de mucho entusiasmo. Y yo diría que también es un ambiente de reconocer que sí, que de verdad vamos por buen camino, de que son cuatro años. Y él lo decía, hay que entender el contexto donde llegamos. Así no cuatro años difíciles, pero a pesar de, hemos logrado mucho. No estamos conformes con lo que hemos logrado porque queremos más. Y de eso se trata el continuar esta ruta de desarrollo para el país, que no debe parar aquí. Pero sí hay algo que, al firmar, las transformaciones que se han iniciado son transformaciones trascendentes para el crecimiento y el desarrollo de la República Dominicana. Es así, no debe parar la voluntad de un pueblo dominicano que hoy celebra, que se levanta nuevamente y que se siente orgulloso de todo lo que tiene de la patria y que está dispuesto a seguir luchando por ella. Y hay muchas maneras de luchar por nuestra República Dominicana. Y trabajando es una de ellas. Así que, Gloria Reyes, darte las gracias por el trabajo que estás realizando, por lo que está también por venir. Y nosotros siempre regocijados de poder ver cómo la mujer dominicana sigue creciendo, desarrollándose y con ella todas las familias de nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias por representarnos dignamente. Gracias. Gracias. Y seguimos con más de esta transmisión especial. Aquí estuvimos acompañada de la directora ejecutiva de Súperate, la señora Gloria Reyes, compartiendo impresiones sobre este discurso, que duró, como mencionaba, una hora y cincuenta y cinco minutos, y que en él el presidente tuvo la oportunidad de tocar las áreas más importantes y los logros más resaltantes. Pero no quiere decir que sean todos los logros. Hay tiempo limitado. Aún así, nos contaban parte de los presentes la emoción que se sentía en la sala. Y eso deja claro que es un presidente que inspira a la ciudadanía y que está conectada para lograr que cada vez sea un mejor país. El presidente Luis Abinader, en su alocución, hizo referencia a lo importante que es el crecimiento, el desarrollo, el otorgar conocimientos para que esto pueda dar frutos. Y qué importante es poder tener con nosotros al ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el señor Franklin García Fermín, que también se siente agroso, además de orgulloso de ser dominicano en una ocasión tan especial. Hola, señor ministro. Muchas gracias. Muy contento de estar aquí. Ha sido una gran experiencia. El discurso del señor presidente ha sido una pieza extraordinaria, no solo porque ha hecho un recuento de todos los logros durante el año 2023, sino también porque ha inspirado al pueblo dominicano de que debemos llevar a cabo una gestión gubernativa que esté inspirada en los mejores valores, en la ética, para que los dominicanos y dominicanas no solo nos sintamos orgullosos, sino también merecedores de una mejor nación. Usted hizo orgulloso y uno de los momentos más álgidos fue justo cuando el presidente decía que estamos trabajando por una educación universitaria de calidad. ¿Cómo se siente usted de ser parte de ese movimiento que lleva a un cambio para siempre? Muy contento, muy positivo. La verdad, como lo señaló el señor presidente, que en la República Dominicana la educación superior es robusta, es fuerte, va caminando cada día, no solo para abrir el acceso a todos los dominicanos y dominicanas, a la juventud dominicana que quiere prepararse al más alto nivel, sino también en su calidad. Cada día la universidad dominicana es reconocida nacional e internacionalmente. Ahora mismo acabamos de concluir un proceso que llevó a cabo el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que fue la evaluación quinquenal de 49 instituciones de educación superior, en el que se determina en esta evaluación los altos logros que tiene, la fortaleza que posee la educación superior y también, por supuesto, las debilidades. Pero esa institución debe entonces presentar un programa de mejora y con el acompañamiento del Ministerio de Educación Superior, entonces esa institución de educación superior convierte esas debilidades en una fortaleza. y es así, y así podemos ver, señoras, señoras que nos están acompañando desde sus hogares, desde cualquier punto, que están ahí en sintonía a través de Radio Televisión Dominicana, en una red de radio, televisión, plataformas digitales, y que ha estado pegado a su televisor, porque qué importante es poder escuchar el discurso, señor ministro, qué importante poder pedir, poder darse cuenta del trabajo que se está realizando y ser nosotros los principales veedores y fiscalizadores de nuestro dinero y del trabajo que se está realizando. Definitivamente, agradecemos muchísimo que nos haya acompañado y haya compartido su impresión, pero sobre todo por la labor que realiza por nosotros los dominicanos y las dominicanas. Muchas gracias. Gracias, ministro. Para mí, siempre un honor. Gracias. Continuamos entonces con esta transmisión especial. Seguimos compartiendo con ustedes. Ahora vemos las imágenes del excelentísimo señor Luis Sabinader Corona, presidente constitucional de la República Dominicana, quien sale de la oficina del encuentro que estaba teniendo con diferentes legisladores y ahora desciende las escalinatas para dirigirse entonces hacia la Catedral Primada de América. Sabemos que antes se les rinden los honores militares al salir de este espacio del Congreso Nacional y a partir de ahí entonces se traslada hacia la Catedral Primada de América, como mencionábamos, para el Tedeum Atidios. Es así. Recordemos que estos honores militares propios de la investidura del presidente Luis Sabinader se rinden por ser el primer mandatario de nuestra República Dominicana, pero también por ser la autoridad suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Con imágenes que les compartimos desde dentro de las instalaciones del Congreso Nacional, vemos cómo el presidente Luis Sabinader se está trasladando de un punto hasta el otro, de manera sincronizada para poder cumplir con la agenda de este Día de la Independencia en el marco del 180 aniversario de nuestra República Dominicana. 27 de febrero, muchísimas razones para celebrar, para celebrar nuestra patria, nuestra nación, para celebrar nuestra dominicanidad y por supuesto rendir un merecido homenaje a nuestros padres y madres de la patria. Asimismo, y sale de la edificación acompañado de la excelentísima señora Raquel Arbaje, primera dama, y también la excelentísima señora Raquel Peña, vicepresidenta de la República Dominicana. ¡Que viva el presidente! ¡Que viva el presidente! En este momento, el presidente Luis Sabinader se dispone a presenciar y a recibir los honores propios de su investidura. ¡Que viva el presidente! ¡Que viva! ¡Que viva el presidente! ¡Que viva el presidente! ¡Que viva el presidente! ¡Corneta! ¡Poca atención! Los honores militares propios de su investidura consisten en... Cinco floreos, presenten armas, el himno nacional y una salva de 21 disparos. ¡Presenten! ¡Armas! ¡Gracias! 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 ¡Descansen! ¡Hermos! El Regimiento Dominicano de la Guardia Presidencial ha ofrecido los honores militares propios de la investidura del primer mandatario de la República, excelentísimo señor Luis Abinader. Estos han consistido en cinco floreos, presenten armas, himno nacional y una salva de veintiún disparos. Ahí podemos observar al presidente Luis Abinader, acompañado de la primera dama Raquel Arbaje, quienes se disponen en este momento a entrar a su vehículo con el destino de la Catedral Primada de América. Un momento emotivo patriótico, hay que estar presente en este Congreso Nacional para saber cómo el corazón se nos infla de orgullo ante un momento tan impresionante tan emotivo y tan solemne. Y vale la pena resaltar que es justo lo que estamos celebrando hoy. La independencia de la República Dominicana y la rendición de cuentas es parte de lo que marca el artículo ciento catorce de la Constitución y por rende. Es un presidente rindiendo y siendo un mandatario que respeta la ley y que celebra, como todos los dominicanos y dominicanas, el orgullo de ser dominicano, dominicano de pura cepa. Y hablando de dominicano de pura cepa, tenemos a uno sentado con nosotros. Y qué bueno tener a un dominicano de pura cepa que nos va a hablar de su perspectiva de legislador, diputado por el Distrito Nacional, el señor Orlando Jorge. Jorge, qué placer tenerte con nosotros. Gracias, gracias, Mariana. Gracias, Lorena. Un placer compartir con ustedes en esta cobertura, recordar nuestros tiempos en la televisión también. Por supuesto. Y disfrutar de este día de pura cepa, como bien ustedes dicen. Desde tu perspectiva de legislador, ¿cómo evaluarías el discurso del presidente Luis Abinader? Mira, precisamente, como comentaba Lorena, es un discurso donde el presidente viene a rendir cuentas constitucionalmente del periodo 2023-2024. Sin embargo, como viene siendo el último discurso de este cuatrenio, el presidente amplió sus logros y resultados e hizo unas comparaciones interesantes con periodos anteriores y cómo efectivamente muchos de los sectores, como el turismo, la salud, la construcción de viviendas, las obras públicas, el sector energía, el sector educativo, que obviamente es muy importante. En cada uno de ellos, con lujo de detalles, el presidente presentó sus resultados. Yo, al igual que ustedes, que venimos hoy sentados aquí, pero desde años, cubriendo y analizando discursos presidenciales, no recuerdo uno con tanto nivel de detalles como tuvo este y tan sectorizado. Es decir, no hubo un sector de la sociedad dominicana que no estuviese en la rendición de cuentas que hizo el presidente. O sea, que nosotros, como cuerpo legislativo que tuvimos presente y que nuestro rol es precisamente fiscalizar lo que hace el Poder Ejecutivo, creo que quedamos satisfechos de ver un presidente que en agosto del 2020, cuando se juramentó, prometió una serie de iniciativas y hoy verlas cumplidas, como es el caso también, por ejemplo, de Pedernales, donde él mismo dijo, Pedernales, no es que va a cambiar, es que ya cambió. Entonces, muchos de esos planes con los que llegó el presidente Abinader, hoy vemos los resultados con cifras, con métricas y con logros palpables que uno puede visualizar. Los estadistas están contentos, los estadistas tienen todo el material del mundo, el discurso con más cifras que creo que el presidente Luis Abinader ha ofrecido. Y no solo Luis Abinader, creo que otros presidentes no habían dado un discurso con ese lujo de detalles, de cifras, de números financieros. Yo creo que, como tú dices, los estudiosos de las finanzas públicas van a disfrutar estudiar este discurso. Los analistas de data también, los historiadores ni se diga, porque igual él compara muchos periodos anteriores con... Hasta 16 años atrás. Exactamente. Entonces, sin duda, la República Dominicana se ha transformado, el país ha cambiado en estos cuatro años, y no puedo dejar de mencionar el legado institucional del presidente, que también quedó plasmado en su discurso, cómo él se ha enfocado en actualizar leyes, en proponer nuevas legislaciones. Fíjense que él, por ejemplo...